Muy buenas tardes, reciben un cordial saludo a todas las personas que se están uniendo a la transmisión del día de hoy. Continuamos con nuestro ciclo de conferencias de conocimiento de sí mismo. Hoy vamos a hablar de la conferencia número 14 de la fase A, denominada drogas y alcoholismo. Entonces damos la bienvenida a todas las personas que están ingresando a esta transmisión que se están uniendo a la transmisión de hoy. Recordándoles también que estamos dictando conferencias por este medio, conferencias online, conferencias virtuales todos los días por la página de Facebook, conferencias conocimiento de sí mismo y todas estas conferencias que estamos emitiendo quedan grabadas, por lo cual ustedes pueden verlas en cualquier momento. También estamos subiendo estas conferencias a YouTube para que las personas que tengan más facilidad de verlo, de ver en las conferencias a través de esta plataforma de los canales de YouTube, también lo puedan hacer. Bueno, entonces vamos a ir saludando a las personas que se van conectando, por acá ya está con nosotros Elisberto Rentería, como siempre acompañándonos. Muy buenas noches, bendiciones. Sandra Bajardo también ya se encuentra con nosotros, acompañándonos desde Perú. Saludo para Sandra y un saludo cordial también para todas las personas que nos acompañen desde Perú. También está con nosotros Oscar García, está Cristian Rafael, como siempre también acompañándonos en las conferencias. Como les venía diciendo, hoy vamos a ver la conferencia número 14 del temario de la fase A, denominada Drogas y Alcoholismo. Esta es una conferencia bien importante para cada uno de nosotros, no solamente para las personas que en este momento estén sufriendo directamente por alguno de estos dos flagelos, sino para todos nosotros porque de alguna u otra forma siempre hemos conocido a alguien o tenemos a alguien a nuestro lado, algún familiar, algún amigo, alguna persona cercana a nosotros que está sufriendo para estar esclavizado por alguno de estos dos defectos. Y el estudiar la conferencia del día de hoy nos va a permitir ayudar también a estas personas. Para poder ayudar tenemos que comprender estos defectos de nuestra propia psicología, ya que estos defectos no solo están afuera, sino que están dentro de nosotros mismos. Sin importar si en este momento somos esclavos o no de estos defectos, igual los tenemos vivos, están dentro de nosotros y hay que eliminarlos. Entonces vamos a estudiar eso en el transcurso de la conferencia del día de hoy. Saludamos también por acá a Alicia Guerrero, que también ya está con nosotros, nos dice muy buenas tardes, Jenny, saludos. Y bueno, yo creo que vamos a empezar de una vez con este tema de Drogas y Alcoholismo, tema número 14 de la fase A. Este tema tiende a ser un poco extenso, entonces por eso, para no extenderme tanto, les voy a tratar de comenzar de una vez. Y recuerden pues que también vamos a dedicar un espacio a resolver todas las inquietudes que ustedes tengan sobre este tema en un momento, más adelantico. Por acá también ya se encuentra con nosotros James Díaz García, se encuentra también Edwin Vázquez, muy buenas tardes, bienvenidos. Y también está por acá Joel Balandra, que nos dice hola, buenas tardes desde México. Bueno, saludos para Joel y para todos los compañeros de México, de Venezuela, de Centroamérica, de Estados Unidos, de Perú, de Chile, de Argentina, todos los compañeros desde cualquier parte del mundo que nos estén acompañando, bienvenidos. Bueno, entonces empecemos a hablar acerca de esta conferencia, conferencia, que es la conferencia número 14, drogas y alcoholismo. El objetivo como tal, o los objetivos de estudiar la conferencia del día de hoy van a ser varios. Uno es que nosotros comprendamos la urgencia que tiene la eliminación de estos dos defectos, ya que hacen imposible cualquier avance en el trabajo interior. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona aspira a llegar a la autorrealización, que es el objetivo que buscamos a través de las herramientas que se enseñan en este curso, pues le va a quedar imposible hacerlo si está alimentando cualquiera de estos defectos. Entonces, por eso es tan importante esta conferencia, porque muchas veces nosotros pensamos, bueno, yo de pronto no estoy tan esclavizado por alguno de estos defectos, pero no nos damos cuenta que con pequeñas dosis, con muy pequeñas manifestaciones de este defecto, ya estamos truncando o estamos impidiendo cualquier avance espiritual que podamos tener. También, otro de los objetivos va a ser cómo enseñarle a las personas afectadas por estos dos yoes a regenerarse a sí mismo. Entonces, como les decía hace un momento, pues hay muchas personas a nuestro alrededor que sufren de este flagelo, sea de las drogas o del alcohol, que están esclavizados a alguno de estos defectos y no saben cómo salir de ahí, pues a través de esta conferencia vamos a aprender a estudiar estos defectos dentro de nosotros mismos, a comprenderlos y también ayudar a aquellas personas que así también, que van a necesitar de nuestra sabiduría o de nuestra comprensión para poder salir de ahí. Ese también va a ser otro de los objetivos primordiales de la conferencia del día de hoy. Bueno, entonces empecemos a hablar acerca del primer aspecto que sería el alcoholismo. Recuerden que cualquier pregunta, cualquier inquietud que les surja, pues la pueden ir haciendo y ya daremos un espacio para responder todas las inquietudes. Entonces, lo primero que vamos a hablar es acerca de un demonio que es el demonio Al-Gol. Al-Gol es uno de los demonios, de los 10 demonios más perversos del planeta Tierra. Este demonio lo vemos exteriormente y lo vemos interiormente. Entonces, vamos a darnos cuenta que en este momento nuestro planeta Tierra está dominado por muchas fuerzas negativas. Y esas fuerzas negativas lo que buscan es que la mayoría de las personas pierdan la oportunidad de llegar a la autorealización, pierdan la oportunidad de hacer este trabajo interior, pierdan la oportunidad de despertar. Entonces, esas fuerzas negativas lo que quieren es que nosotros estemos pues completamente esclavizados, atados, dormidos y que no podamos despertar nuestra conciencia. ¿Y cómo lo hacen? Pues lo hacen a través de diferentes métodos o a través de diferentes juguetes a través de los cuales nosotros vamos a identificarnos y vamos a dormirnos. Uno de los ganadores en este fin malévolo de mantener a la conciencia de la humanidad dormida es el demonio Al-Gol. ¿Cierto? Porque busca que todas las personas caigan de alguna u otra forma en el alcoholismo y de esta forma pierdan cualquier posibilidad de avanzar interiormente. Dentro de estos demonios pues obviamente también encontramos todo lo referente a los videojuegos, encontramos todo lo referente a la moda, encontramos parte de lo que es la política, el trabajo como tal. El método de trabajo de 8, 10 o más horas diarias es algo pues obviamente muy benéfico para nuestros defectos psicológicos y para las fuerzas del mal que no quieren que hagamos ningún trabajo. Si una persona está todo el día trabajando y cuando no está trabajando está identificado con el internet, con el whatsapp, con el facebook, con las películas, con los videojuegos, con todo lo que nos mantiene fascinados, dormidos y cuando no está haciendo eso pues está consumiendo drogas o está consumiendo alcohol o está fornicando pues obviamente una persona que tiene ese nivel de vida o esa ocupación en su vida pues en qué momento le va a quedar tiempo para poder fijarse en su propio interior, para poder despertar su conciencia, para poder por lo menos darse cuenta que algo está mal. Entonces ahí vamos a encontrar algo, ¿sí? Uno de los ganadores, tal vez el que más de generación puede llegar a generar en esta raza, en este planeta y es uno de los más perversos. Ese alcohol dentro de nosotros mismos pues está representado por nuestro defecto del alcohol y este defecto como ustedes lo pueden ver ahí está representado por la cabeza de medusa cortada por Perseo. Si ustedes se acuerdan de esa historia pues la medusa pues era como digamos que una entidad o un personaje maléfico que tenía muchas serpientes en su cabeza, ¿sí? Y que a quien miraba de frente, quien la miraba de frente lo convertía en piedra, si ustedes de pronto recuerdan. El único que pudo vencer a esa medusa fue Perseo, pero Perseo pues sabía que no podía mirarla de frente porque iba a convertirse en piedra, por lo tanto él lo que hizo fue atacarla por la espalda, por detrás y utilizar también su escudo para no mirarla y de esta forma poder cortarle la cabeza. Entonces, ¿cuál es el significado de todo esto? Pues así, ese defecto o esa medusa representa específicamente nuestro defecto del alcohol. Ese es un defecto que no es tan fácil de eliminar porque si nosotros lo miramos de frente siempre vamos a caer, ¿qué quiere decir esto? Que una persona no puede decir voy a eliminar el defecto del alcohol yendo a, digamos, a quemarse con el fuego, ¿sí? Entonces me voy para una fiesta con mis amigos a tomar y mientras los veo tomar a ellos yo no tomo pero voy a tratar de eliminar el defecto estando allá. Entonces, ese dicho que dice que no juegues con fuego porque te puedes quemar es algo parecido a lo que tiene que ver con la medusa, no podemos mirarla de frente porque nos puede hacer caer. Entonces lo que tenemos que hacer es que tenemos que ir a nuestro pasado y mirar todas las veces que nosotros hemos alimentado este defecto psicológico para poder en meditación reflexiva eliminarlo. Pero bueno, eso lo vamos a profundizar un poco más adelante pero es para que ustedes entiendan por qué está representado como la medusa. Bueno, vamos a hablar ahora de cuáles son los lemas de este defecto del alcohol cuáles son sus lemas de este demonio como tal. Uno de los lemas del alcohol es que es el dueño del planeta Tierra, ¿sí? ¿Y qué quiere decir que es el dueño del planeta? Pues que tiene un nivel de aceptación impresionante, ¿sí? Tanto es el nivel de aceptación que tiene este demonio en el planeta o este defecto en el planeta Tierra que se vuelve tan común y tan aceptable que hasta en este momento ya es algo fuera de lo común que una persona no tome, ¿sí? Entonces está muy bien tomar, lo hace todo el mundo. Tiene un nivel de aceptación grandísimo. Dentro de la publicidad, por ejemplo, de diferentes empresas que comercializan estos productos pues encontramos que si quieres compartir con tu familia pues ahí está esa marca de cerveza o esa marca de algún tipo de alcohol. Si quieres compartir con tus amigos, por ejemplo, si no hay póker, no hay amigos, ¿sí? Entonces ya eso se ha venido, digamos que comercializando de una forma tal que en este momento no solo es aceptable sino que ya es un motivo de orgullo. Ya una persona puede decir, no, es que yo ayer estuve con mis amigos y me tomé tantas cervezas o me tomé tantas botellas de whisky o me tomé... Y eso ya no es un motivo de, digamos, de vergüenza, decir, oye, hice algo malo, dañé mi cuerpo, sino que es un motivo de orgullo. Entonces por eso se dice que es el dueño del planeta porque ya el nivel de aceptación es total dentro de este planeta Tierra. También se dice que es el ladrón de átomos solares porque cada vez que nosotros ingerimos alcohol pues este alcohol se va a apoderar de nuestros átomos solares, de las esencias que hemos liberado con la muerte psicológica. Entonces las esencias libres, las partes que hemos podido liberar con el trabajo en los tres factores de la revolución de la conciencia que son luz dentro de nosotros mismos, con el alcohol inmediatamente son atrapadas y se convierten en oscuridad, ¿sí? Se atrapan dentro de este efecto psicológico. También se dice que es el padre de la corrupción y la desgracia, ¿sí? Bueno, eso sí es algo muy común que podemos ver, tal vez todos lo sabemos. Sabemos que donde hay alcohol pues siempre va a haber algún tipo de tragedia o algún tipo de desgracia. Ustedes le pueden preguntar a un policía, por ejemplo, y pues esa persona que trabaja en... o alguien de medicina legal o que trabaja en eso, pues vas a ver que la mayoría de las tragedias tienen que ver con el alcohol, ¿sí? Pues que un accidente de tránsito pues tuvo que ver la mayoría de las veces con el alcohol. Una riña callejera donde de pronto murió alguien, pues también ahí termina involucrado el alcohol. En el hogar un problema de maltrato familiar, entonces llegó el esposo borracho a pegarle a la esposa. Entonces vamos a ver que las comisarías de familia, pues las mayores razones de esos golpes o estos maltratos o inclusive de estos homicidios, pues tienen que ver con este demonio del alcohol. Entonces siempre va a estar relacionado con todo lo que tenga que ver con tragedias y con todo lo que tenga que ver con desgracias. Sin embargo, pues obviamente seguimos teniendo mucha aceptación por el nivel de energía atrapada que tiene este efecto en cada uno de los habitantes de este planeta o en cada uno de nosotros. También se dice que es el padre de la degeneración y el vicio. ¿Y por qué se dice que es el padre de la degeneración y el vicio? Porque cuando una persona consume alcohol, inhibe su personalidad. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos, digamos que una fachada, ¿sí? Que es lo que nosotros llamamos la personalidad. La personalidad se encarga de que nuestros defectos no salgan tan fácilmente. Les pongo un ejemplo. Si ustedes, por ejemplo, están en un banco donde hay mucha gente y están con su hijo y su hijo empieza a hacer una pataleta, ¿sí? Un niño pequeño empieza a hacer una pataleta y a llorar. Si ustedes estuvieran en la casa, posiblemente cojan a ese niño y le den unas cuantas palmadas, ¿cierto? Para que no haga su pataleta. Pero como están en un banco, ante otras personas, entonces ustedes no pueden hacer eso, ¿cierto? Entonces ahí aparece la personalidad, que es el qué dirán, el qué pensarán. ¿Qué tal si yo le pego? Van a decir que yo soy una mala mamá o que yo soy violenta o que... No, no, qué pena, ¿cierto? Entonces yo tengo que aparentar algo diferente. Esa es la personalidad. Y eso es lo que hace que muchas veces nosotros, aunque queramos alimentar determinados defectos psicológicos, como la lujuria, como el adulterio, como la ira, como los defectos violentos, no lo hagamos porque nuestra personalidad no lo impide, ¿sí? Eso que nos enseñaron que tenemos que tener una buena imagen ante las demás personas y que tenemos que controlarnos ante determinadas cosas. Inclusive, la personalidad alcanza a llegar en muchos momentos en los cuales estamos solos. Una persona de pronto siente el deseo de robar, pero la personalidad lo puede frenar y decirle, no, eso está mal, ¿cierto? A mí me enseñaron desde pequeño que eso es malo, ¿sí? Entonces, ya la personalidad puede hacer que la persona detenga ese defecto psicológico. ¿Qué pasa con el alcohol? Que también obviamente pasa con las drogas, pero ya vamos a hablar de eso. Inhibe la personalidad. Y al inhibir la personalidad, pues ya no hay quien detenga los defectos psicológicos. Ellos pueden salir a manifestarse a sus anchas. Entonces, por eso se dice que una persona que de pronto sea muy honorable, o que sea muy respetable, o que se haga ver con una imagen muy santa o muy correcta, cuando toma alcohol, pues pierde completamente esa imagen. La persona termina peleando, termina llorando, termina fornicando, termina haciendo una cantidad de cosas que nunca, no haría si no estuviera bajo los efectos del alcohol. Por eso se dice que es el padre de la degeneración y el vicio, porque hace que las personas se degeneren de una manera mucho más acelerada. También se dice que es el destructor de hogares. Pues, eso sí, creo que cualquiera de ustedes lo puede corroborar, sin importar en el país donde se encuentren, sin importar en el lugar del mundo donde se encuentren, pues ya conocemos muchas historias de muchas familias, tal vez inclusive la puede ser hasta la nuestra, donde se ha dado la destrucción de un hogar, de una familia, precisamente por el demonio del alcohol. Otro de los lemas es que es el causante de la miseria y de la ruina. Cuando una persona cae en este vicio, pues obviamente la persona pierde toda noción de lo que es la responsabilidad. Ya no tiene noción sobre esto, así esté a cargo de pronto de una familia, de una esposa, de unos hijos o de un esposo, de unos hijos. Ya se pierde completamente la responsabilidad y ya no importa lo que pase con esas personas, ¿cierto? Lo importante es poder alimentar a este defecto por encima de todo. Esto hace que obviamente la persona pierda no solo su riqueza material, porque obviamente la persona va a terminar en la miseria, en la ruina, sino que también obviamente pierda su riqueza interior, su riqueza espiritual, que eso también pues ya lo vamos a hablar. Bueno, algunas características de alcohol es que lubrica la rueda de samsara. ¿Qué quiere decir que lubrica la rueda de samsara? Pues que hace que el proceso de generación del ser humano y el proceso de acabar con nuestro cuerpo físico y con nuestra vitalidad sea mucho más rápido y por lo tanto pues la persona tenga que estar acabando con su existencia o con sus existencias de una manera mucho más acelerada. Una de las características es que se insinúa por doquiera siempre tentador. Entonces genera mucha tentación y lo vamos a encontrar en todas partes, ¿sí? Pareciera que tuviera el don de la ubicuidad porque el alcohol lo encontramos en cualquier lugar. Ustedes se pueden ir al lugar más remoto del planeta y allá van a encontrar alguna bebida fermentada que es muy fácil de hacer, ¿sí? Cualquier tipo de bebida fermentada la vamos a encontrar hasta en las tribus más escondidas o más alejadas de la civilización. Entonces lo vamos a encontrar en todas partes. Y va a estar muy tentador, ¿sí? Por eso cualquier persona puede llegar a caer porque lo vamos a encontrar como un acompañante de todos esos momentos que para nosotros son especiales. Entonces si una persona, por ejemplo, se casa, pues tiene que haber alcohol. Si una persona se separa y entonces se siente despechado o despechada, pues se va para el bar a consumir alcohol. Si una persona va a celebrar algo, ¿sí? Hay una celebración porque una persona se graduó o lo que sea, entonces en ese momento pues vamos a celebrar con alcohol. Pero si por el contrario, por ejemplo, una persona muere y hay un entierro, entonces pues también se habla de la última lágrima, ¿no? Entonces después del entierro se reúne la familia a consumir alcohol. Si vamos a tener, por ejemplo, una reunión de negocios en el cual tenemos que compartir con otras personas para poder llegar a un negocio, a un acuerdo, entonces pues tenemos que acompañar del alcohol. Pero si, por ejemplo, lo que vamos a hacer es un discurso ante determinadas personas y no queremos estar nerviosos, entonces también lo acompañamos. ¿Qué quiere decir eso? Que en cualquier situación de nuestra vida, sin importar si es una situación de alegría, de tristeza, siempre lo vamos a tener ahí. Va a estar acompañándonos en todo momento. Y es por eso que ya está completamente apoderada de la humanidad, ¿sí? O sea, este demonio ya se encargó de, digamos, de llegar a toda la humanidad, ¿sí? A todos los momentos, a todas las circunstancias, a todas las personas y a todos los lugares. Entonces, por eso se dice que es el dueño del planeta. Y vamos a hablar también de que es muy fino y diplomático. Y esto, ¿qué quiere decir? Pues que cuando nosotros estamos buscando esos momentos para poder consumir alcohol, nosotros no lo vemos como algo malo, ¿cierto? Lo vemos como una oportunidad para compartir con la familia, ¿sí? Que tiene de malo, ¿no? Para compartir con los amigos. Es algo que, para poder cerrar este negocio. Entonces, realmente no se ve como algo negativo dentro de la sociedad y, por lo tanto, puede entrar en cualquier esfera o en cualquier momento. Bueno, esto que acabamos de hablar se hace con el fin de hacer una sensibilización para que nosotros podamos, como tal, tener como una visión un poco más amplia de lo que es realmente este defecto. Aunque hasta ahora no hemos dicho absolutamente nada de lo que son realmente las consecuencias y las consecuencias que realmente pueden afectarnos en nuestro trabajo interior. Simplemente es una sensibilización que tal vez muchos de ustedes ya hayan escuchado o muchos de ustedes ya sepan porque lo han visto a su alrededor, ¿cierto? Bueno, ahora hablemos de lo más importante, tal vez, de hablar de estos temas y es de las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias físicas, psicológicas y espirituales? Las consecuencias físicas y psicológicas, bueno, digamos que esto más o menos lo conocemos, ¿sí? Las físicas, muchos de nosotros ya las sabemos, no es algo que vayamos a repetir acá ni vayamos a darle mucha importancia, pues ya sabemos las enfermedades que puede generar el alcohol, que la cirrosis, que la gota, el daño que le puede hacer a nuestro cuerpo físico, la quema de neuronas, bueno, todas estas cosas ya, pues, las sabemos, ¿cierto? Entonces, pues, no les vamos a dar mucha prioridad o mucha importancia acá porque ustedes esa información la van a poder encontrar en cualquier lugar, ¿cierto? Dentro de las consecuencias psicológicas, pues, sabemos que, aparte de quemar neuronas, pues, obviamente, nos va a quitar esa capacidad de concentración o de reflexión que, pues, es importante para poder mantenernos equilibrados en nuestro diario de vivir. Pero donde sí nos vamos a enfatizar mucho más va a ser acá, en este punto, en las consecuencias para la parte espiritual, las consecuencias espirituales. Este va a ser nuestro mayor enfoque cuando hablemos de las consecuencias. ¿Por qué va a ser nuestro mayor enfoque? Porque es algo que la mayoría de ustedes posiblemente no saben. ¿Y qué es lo que realmente nos interesa en este momento a las personas que queremos hacer un trabajo interior? ¿Qué consecuencias nos puede generar? Aparte de las consecuencias que ya conocemos, que puede generar enfermedades, que puede dañar el hígado, el riñón, bueno, no sé, que puede quemar neuronas. Aparte de eso, ¿qué consecuencias nos puede generar para nuestro propio avance interior? Para eso que nosotros hemos venido aprendiendo, que son estos tres factores de la revolución de la conciencia. ¿Cómo estos tres factores pueden verse afectados por el consumo del alcohol? Bueno, entonces, una de las primeras consecuencias, vamos a relacionarla con la muerte psicológica. Entonces, ¿cómo afecta el alcohol en la muerte psicológica? Cuando hablamos de alcohol, estamos hablando desde una gota en adelante, ¿sí? No importa la cantidad, no importa si nos tomamos una copita de vino o una cervecita, no importa, o sea, las consecuencias vienen desde cero en adelante, ¿sí? Porque muchas personas tienen el concepto errado, ¿sí? Y es un concepto completamente errado, que las consecuencias para la parte espiritual solo se van a ver desde el momento en que ya estamos borrachos y que ya no nos podemos tener, entonces ahí sí ya empiezan las consecuencias. No, las consecuencias para la parte espiritual se ven desde el momento en que nosotros ingerimos, así sea una sola gota de alcohol. Y eso es importante aclararlo, porque hay libros tergiversados, por ejemplo, de alguien como el maestro Samael, que es un maestro muy importante para las personas que buscan esta parte espiritual. En el libro, por ejemplo, del matrimonio perfecto, se habla un poco de este tema y hay un párrafo que ha dado pie para que muchas personas se justifiquen en ese párrafo para poder ingerir alcohol y para poder alimentar este defecto. Y lo que esas personas no saben es que por culpa de esta falta de comprobación, porque si una persona tuviera un nivel de comprobación simplemente pues sale al mundo astral y le preguntan al maestro Samael directamente, pero como no tenemos comprobación, como nos gusta solo creer, entonces nos basamos en eso para poder alimentar esos defectos. Y entonces en ese párrafo, y lo aclaro de una vez porque sé que de pronto pueden surgir preguntas sobre esto, el párrafo dice que una persona que quiera aspirar al despertar de su conciencia no debería emborracharse, ¿cierto? Pero que tampoco puede ser tan poco cordial de no recibirle una copa a un amigo, ¿cierto? Entonces eso es un párrafo que está ahí muy, digamos que muy delicadamente puesto, muy sutilmente puesto, en un libro que para muchos pues obviamente es una referencia sobre el crecimiento espiritual. Y con ese párrafo ya muchas personas están dañando su posibilidad de avance interior. ¿Por qué? Porque si ustedes van a investigar internamente, pues eso es una tergiversación, una adulteración de las palabras del maestro, si ustedes investigan internamente y hablan directamente con el maestro que escribió ese libro, pues él les va a decir no, ¿sí? Ni una sola gota, ni una sola copita, nada, porque una sola gota pues ya va a acarrear las consecuencias que vamos a hablar acá. Entonces, ¿cuáles son esas consecuencias? En la muerte psicológica, el alcohol revive los yoes muertos, ¿sí? Esa es una de las principales consecuencias que tal vez ya con esto ya tenemos como para saber que no vamos a poder avanzar, ¿sí? Así sea una gotica, una copita, el alcohol revive los yoes muertos. Entonces, si ustedes están haciendo un esfuerzo por eliminar defectos, si ustedes han venido asistiendo a estas conferencias, ya aprendieron la muerte de los defectos psicológicos y ya la están aplicando, pues lamento mucho decirles que si ustedes están consumiendo alcohol, no están haciendo absolutamente nada. O sea, todos los defectos que ustedes están eliminando los están reviviendo. Entonces, no va a haber absolutamente ningún avance en la parte interior o en la parte psicológica. Entonces, ¿por qué? Porque el alcohol al ingerirse, obviamente nuestra energía creadora sexual es formada a través de nuestras impresiones, del aire que respiramos y de los alimentos que ingerimos. Y sí, el resultado de todo esto, de un proceso muy detallado de nuestro cuerpo, es esa energía creadora sexual. Entonces, dentro de esa energía creadora sexual, obviamente la calidad de esa energía depende de lo que nosotros ingerimos. Si nosotros ingerimos alcohol, pues obviamente esos átomos malignos del alcohol van a llegar hasta nuestra energía y obviamente la van a contaminar, van a podrir nuestra propia energía creadora sexual. Y en ese momento, todos los átomos solares, o sea, todas las esencias liberadas con la muerte psicológica van a atraparse por este yo y se van a perder todas esas esencias. Por eso también hablamos de que tiene una consecuencia para lo que es el nacimiento espiritual. ¿Por qué? Porque si se pudre la energía creadora sexual, pues qué posibilidades va a tener una persona para poder hacer que esa energía ascienda, para poder despertar su fundalinio, despertar su fuego sagrado y hacer las creaciones superiores. Pues la posibilidad es nula. La energía podrida, la energía contaminada no va a poder generar ninguna creación. Entonces, también va a impedir por completo el trabajo sobre el nacimiento espiritual. Y si hablamos del tercer factor de la revolución de la conciencia, que es el sacrificio por la humanidad, pues vamos a darnos cuenta que acá también hay unas consecuencias muy fuertes, pues se pierde cualquier posibilidad de ser. Se pierde la fuerza para el trabajo interior. Se pierde la voluntad para el trabajo interior. En lo relacionado con el nacimiento espiritual también se va a perder la potencia. Una persona que consume alcohol, pues va a terminar de alguna forma también perdiendo parte de su potencia. Aunque con las drogas esa parte es mucho más pesada, que ya lo vamos a ver más grave. Pero ya con el simple hecho de que se revivan los lloves muertos, se pudre la energía y esa energía contaminada no puede ascender y se pierde la fuerza para el propio trabajo interior, pues ya con esto estamos concluyendo que si existe este defecto del alcohol, si nosotros lo estamos alimentando, pues no vamos a tener ninguna posibilidad de ser o ninguna posibilidad de avance interior. Y esto puede ser un poco fuerte, pero es importante aclararlo o decirlo, porque pues la idea no es hacerles a ustedes perder su tiempo. Si usted ya conoce las herramientas de la muerte psicológica, del nacimiento espiritual, de sacrificio por la humanidad y las están aplicando, pues sería muy egoísta de parte de nosotros no hablarles acerca de esto y decirles que pues si la persona sigue alimentando estos defectos, pues esas herramientas no les van a servir para nada, no van a poder eliminar sus defectos, los van a revivir y no van a poder transmutar su energía, la energía va a estar demasiado contaminada y no va a poder ascender ni una sola gota de energía o ni un solo átomo de energía porque toda está contaminada y pues tampoco van a tener la voluntad para poder avanzar interiormente. Entonces esto es importante que lo tengamos muy claro. Bueno, sigamos avanzando en este punto del alcohol. Ya para terminar vamos a hablar de las advertencias. ¿Cuáles son las advertencias? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta con este demonio al gol? Primero, con el demonio al gol hay que ser radicales. ¿Qué quiere decir ser radicales? Ser radicales es que si nosotros vamos a dejar este defecto, en el caso del alcoholismo, pues tenemos que hacerlo en la totalidad, o sea, completamente. Sí, nunca más. Eso es ser radicales. Yo no puedo empezar a hacer negocios con este defecto, ¿sí? Ay, no, es que un ratito y luego voy a dejar este defecto de a poquitos, ¿sí? Entonces, antes me tomaba tanta cantidad de alcohol, entonces ahora voy a tomar un poquito menos. O no, ya solo voy a tomar cuando me inviten, ¿sí? Ya no voy a gastar ni un solo peso, ni nada de mi dinero en eso, sino que solo cuando me inviten, ahí sí voy a tomar de resto o no, ¿sí? O voy a hacerlo desde determinada fecha, voy a hacerlo cuando pase esto. O sea, cualquier tipo de negocio que nosotros hagamos con este defecto es fallido, nos va a llevar al fracaso total. Entonces, así no se deja este defecto. Este defecto se deja siendo radicales. O sea, si yo realmente tengo un anhelo espiritual, pues simplemente digo no más, ¿sí? Ni una sola gota más de alcohol y se acabó, listo. Eso es ser radicales. Esa es la forma como podemos vencer a este demonio. Segundo, con este demonio no es posible hacer ningún tipo de componentes, arreglos de ninguna especie, que es lo que les hablaba hace un momento, ¿sí? No, hay que ser completamente radicales. Este demonio es muy traicionero y tarde o temprano nos da la apuñalada por la espalda. Esto es algo que le pasa mucho, por ejemplo, a aquellas personas que reprimen este defecto. De pronto entran en alguna asociación como Alcohólicos Anónimos o todas estas asociaciones que hay y la persona cambia los conceptos que tenía sobre la familia, sobre la vida, sobre el mismo alcohol y eso le hace reprimirlo, ¿cierto? Listo, lo reprime pero no lo elimina porque pues no conoce la eliminación. Entonces, al reprimirlo lo que hace el defecto es esconderse por un tiempo, pero no se ha muerto. El defecto está dentro de nosotros mismos y él simplemente busca el momento ideal o el momento exacto para poder salir y hacernos caer. Y muchas de esas personas que reprimen su defecto por un tiempo, tal vez por unos años, cuando caen, caen de una manera muy terrible, ¿sí? Terminan alimentándose de efecto en unos niveles altísimos porque el defecto simplemente se quedó escondido para después poder saciarse en el momento menos pensado, ¿sí? O en el momento más indicado para el defecto. Entonces, es un defecto muy traicionero que siempre va a estar ahí. Entonces, si nosotros no lo eliminamos por completo, pues no podemos confiarnos. Tenemos que saber que, por ejemplo, si ustedes entran aquí en el conocimiento y dicen, no, listo, ya no voy a consumir más alcohol porque quiero eliminar mis defectos, tienen que igual hacer un proceso para eliminar ese defecto, recordando esas escenas vividas y comprendiendo todo lo que pasó con este defecto, porque si simplemente lo reprimen, el defecto va a buscar el momento exacto cuando estén en un proceso de sufrimiento, un problema económico muy fuerte, cuando estén en una pelea muy fuerte con su pareja, en un proceso de separación, en un momento de angustia y de depresión muy fuerte. Ahí es donde él va a buscar el espacio para poder salir con toda su fuerza y hacernos caer. Entonces, es muy traicionero. Y por último, nosotros no podemos botar manzanas podridas o tomates podridos a las personas que nos siguen. ¿Qué quiere decir esto? Que nos siguen en el sentido que siguen nuestra enseñanza, no que nos siguen en el sentido del fanatismo. Entonces, si nosotros estamos siendo conferencistas, instructores o simplemente tenemos este conocimiento y estamos dándole este conocimiento a otras personas, a nuestros familiares, somos el ejemplo para alguien. Alguien está siguiendo nuestro ejemplo cuando nosotros empezamos a cambiar. Pues lo más correcto es que nosotros ese ejemplo lo mantengamos, ¿cierto? Porque si, por ejemplo, yo o cualquier instructor le está enseñando esto a sus alumnos, a las personas que lo escuchan, y después esos alumnos lo ven, ¿sí? No nos ven a nosotros allá consumiendo alcohol. Entonces, en ese momento, pues, ¿qué va a pasar? Ese anhelo que tenían esas personas para crecer interiormente, pues, se va a perder, ¿cierto? Entonces, también es importante, es una advertencia que se hace acá, que si nosotros estamos enseñando esto, pues, también tenemos que dar un ejemplo en nuestra propia vida sobre esto que estamos enseñando. Entonces, esas son como las cuatro advertencias que hay que tener en cuenta con este demonio del alcohol. Bueno, listo, vamos ahora a hablar de las drogas. Bueno, acá, 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 acá ya, bueno, hay un error, no es alcoholismo, sino las drogas, vamos a hablar de lo que tiene que ver con las drogas. Y para hablar de lo que tiene que ver con las drogas, que sería el segundo tema de esta conferencia, lo primero que vamos a hablar es acerca del desdoblamiento psicológico, ¿sí? ¿Qué es esto del desdoblamiento psicológico? ¿O qué es importante entender acá? Pues, la droga ya es un flagelo un poco más fuerte, ¿cierto? Un poco más pesado. ¿Por qué es más pesado que el alcoholismo? Una de las causas por las cuales es más pesada es por el nivel de placer que se experimenta, placer momentáneo que se experimenta a través de las drogas. Entonces, una persona que consume alcohol, pues, general, eso le genera un placer momentáneo, que es el placer de sentirse más tranquilo, de sentirse bien, de compartir, bueno, de sentir, digamos, que su cuerpo más inhibido de alguna u otra forma, sentirse más, con más capacidad de hablar, menos tímido, bueno, le hace sentir un placer a cada persona, un placer diferente, ¿cierto? Pero con las drogas es diferente porque el placer es mucho más alto. Si hay drogas que pueden llegar a hacerle, a experimentar a una persona, placeres muy fuertes, aunque son muy momentáneos y muy cortes, pero son muy fuertes, equivalentes a determinada cantidad de orgasmos, por ejemplo. Entonces, ese tipo de placeres hacen que la persona cree una mayor dependencia. Entonces, entre más amplio sea ese placer momentáneo, pues, más grande va a ser la dependencia o la esclavitud que vamos a tener hacia ese defecto. ¿Por qué? Porque en el momento en que la persona salga de ese estado momentáneo de placer, el dolor y el vacío que va a experimentar es muy grande, muy fuerte. Entre más alto haya sido el placer, pues, más profundo va a ser ese dolor y ese vacío. Y ese vacío, pues, no nos va a dejar vivir, no vamos a poder sentirnos bien así. Entonces, vamos a necesitar de estar buscando de nuevo esa misma sensación, de buscar otra vez ese placer que sentimos en algún momento y eso nos vuelve completamente dependientes al defecto de las drogas. Entonces, el nivel de dependencia es altísimo y por eso es que las drogas, pues, son más difíciles de manejar que el alcohol. Y es importante que también analicemos todo lo que tiene que ver con este defecto. Bueno, entonces, lo primero que debe entender una persona que quiera trabajar este defecto de las drogas, lo primero que debe analizar o debe entender es que este defecto no lo va a poder eliminar otro defecto, ¿sí? O sea, ¿a qué me refiero? El hombre inferior o el hombre exterior somos nosotros, esa persona que se siente débil, esa persona que siente que no puede contraer ese defecto, esa persona que siente que nunca lo va a poder eliminar, ¿sí? Esa persona que se siente que no le importa estar en ese defecto porque todo el mundo lo está alimentando, ¿sí? Porque todo el mundo lo hace. Entonces, ese es el hombre exterior o el hombre inferior, que es nuestro propio ego o nuestros defectos psicológicos, que somos marionetas movidas por hilos invisibles y esa persona en esa posición nunca va a poder eliminar un defecto como es el defecto de las drogas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que apelar a algo que se llama el hombre interior. ¿Y qué es el hombre interior? Pues es nuestro ser, nuestra conciencia, esa parte divinal que todo ser humano tiene adentro. Esa conciencia, ese 3% de conciencia, ese ser, esa parte divinal que tenemos adentro, es la única que puede eliminar a cualquier defecto, a cualquier demonio que se atraviese en el camino. Si nosotros podemos eliminar un defecto pequeño, pues también vamos a poder eliminar un defecto grande. Todos los defectos que tenemos los podemos eliminar. Entonces, en nuestro interior hay un guerrero particular que es ese hombre interior que tiene la fuerza y la seguridad para eliminar este defecto. Para ese guerrero particular eliminar este defecto no es difícil, ¿sí? Para ese guerrero particular eliminar este defecto no es imposible, ¿sí? No lo ve como algo grande, ¿sí? No se siente débil, no se siente inseguro, no duda de la fuerza o de la capacidad que tiene para eliminarlo. Entonces, es un triunfador. Pero para poder acceder a ese hombre interior o a esa conciencia que está en el interior de cada uno de nosotros, tenemos que tener en cuenta dos aspectos. Uno es la nadidad interior y otro es la fe consciente. ¿Qué es la nadidad interior? La nadidad interior es la humildad, es la capacidad de reconocer que tenemos un problema, es la capacidad de reconocer que nos hemos dejado llevar por nuestros defectos, ¿sí? Es la capacidad de bajar, agachar la cabeza y reconocer la humildad para permitirle a ese ser, a ese Dios que se manifieste dentro de nosotros, ¿sí? Porque si nosotros somos orgullosos y nos creemos superiores a esa parte divinal y creemos que nos la sabemos todas y podemos hacer hasta asegurar que nosotros no podemos contra ese defecto, eso es el orgullo, ¿sí? El orgullo en algún aspecto, en algún polo que dice no, es que eso es muy difícil, no se puede eliminar, eso lo dice nuestra propia mente, pero nuestra conciencia nunca vería eso como algo difícil. Entonces, si nosotros no agachamos la cabeza y dejamos que la conciencia sea la que se manifieste, si no tenemos esa nadidad interior, pues va a ser difícil que se pueda eliminar este defecto. Entonces, este es uno de los primeros requisitos para poder tener esa fuerza para enfrentar este defecto. Y el otro es la fe consciente. ¿Y en qué consiste la fe consciente? Pues la fe consciente consiste en que la persona va a empezar a experimentar, ¿sí? Todo lo que ha venido aprendiendo con el conocimiento. Cuando nosotros empezamos a experimentar las herramientas, los tres factores de la revolución de la conciencia, pues empezamos a permitirle a ese hombre interior, a ese guerrero particular, a esa fuerza divinal que hay en nuestro interior que se manifieste. En este momento la tenemos rezagada, la tenemos escondida, no la hemos dejado manifestar porque solo le estamos dando lugar a nuestros defectos psicológicos. Pero si queremos eliminar un defecto grande, tenemos que dejar que esa fuerza empiece a tomar el control de nuestro cuerpo físico, de nuestra mente y de nuestros centros. Ese hombre interior tiene que empezar a manifestarse. Y la única forma de que este hombre interior se manifieste es con la práctica. Entonces, ¿qué es la fe consciente? La fe consciente es la experimentación directa de la verdad. Eso es la fe. No es la fe ciega que simplemente yo creo, yo creo que voy a poder eliminar el defecto, o yo creo que me voy a poder desdoblar, o yo creo que voy a poder meditar. No, eso no sirve para nada. Yo necesito ir a hacerlo, experimentarlo. Si ya me dieron la herramienta de cómo desdoblarme, pues yo me voy a hacer la práctica hasta que me desdoblo. Eso es la fe consciente. Si ya me dieron las herramientas de cómo eliminar las drogas, el defecto de las drogas o cualquier defecto, pues yo me voy a utilizar esas herramientas y a practicar hasta lograrlo. Entonces, cuando la persona empieza a tener esa práctica, empieza a tener un proceso de comunicación con su propio ser, con ese guía interior, con ese guerrero particular, con esa chispa, con ese hombre interior. Empieza a tener una comunicación. Y al tener una comunicación directa con ese ser, ese ser nos va a empezar a guiar y nos va a empezar a dar la fuerza para poder hacer este trabajo. Esta es una parte supremamente importante para poder combatir un flagelo, sea las drogas o sea el alcohol. Apelar a nuestro hombre interior o a nuestro ser a través de la naidad interior y a través de la fe consciente o de la experimentación. Bueno, ya teniendo en cuenta esto, entonces vamos a hablar un poco acerca de la historia de lo que tiene que ver con las drogas para que entendamos un poquito qué es lo que ha pasado con todo esto y por qué tienen tanta fuerza en este momento. Sí, hace unos años, más o menos en los años 60, estamos hablando de más o menos unos 60 años, en 1960, más o menos de 1950 a 1960, hubo un acontecimiento que se llamó el juicio de las naciones. ¿Qué fue el juicio de las naciones? La humanidad ya estaba en un punto en el cual ya tenía que ser destruida porque la degeneración ya era muy alta en ese momento. Ya se habían cumplido los 2.000 años desde que el Maestro Jesús negoció, negoció para que esta humanidad tuviera más tiempo de manifestación. Este juicio ya se había dado hace 2.000 años y el Maestro Jesús vino a representar el drama cósmico de una forma física y con todo el trabajo que él hizo, lo que hizo fue pagar parte del karma de la humanidad para ayudar a que las personas que pertenecieran a este planeta Tierra tuvieran la posibilidad de autorrealizarse por 2.000 años más. Obviamente, él se hizo responsable de todo el karma que se ha dado a través de esos 2.000 años. Obviamente, no totalmente, a cada quien le cobran su karma, pero digamos que él decidió arriesgar de alguna u otra forma, arriesgarse para poder ayudar a la humanidad para que tuviera más oportunidades de que muchas personas pudieran autorrealizarse o de que muchos seres pudieran autorrealizarse. Entonces, ese plazo que logró el Maestro Jesús y determinados maestros a través de la historia ya se había cumplido en ese momento, en 1954 exactamente, cuando se dio el juicio de las naciones. Entonces, pues, hubo, digamos, que hubo una reunión interna, pues, obviamente, los maestros de la justicia objetiva, los maestros de la ley divina, en donde ya dijeron, bueno, ya acá ya no hay más plazo, ya esta humanidad tiene que ser destruida. Entonces, ¿qué pasó? Hubo otros maestros más contemporáneos que dijeron, no, espere un momentico, espere tantico, como dicen por ahí. Todavía no, démosle la oportunidad a algunos seres que también pueden llegar, todavía hay seres que pueden llegar a hacer un trabajo espiritual, ¿sí? Entonces, ellos también decidieron dar parte de su Dharma y pagar para alargar un poquitico más ese plazo de la humanidad, ¿sí? A partir de ahí, fue autorizado ese nuevo plazo para la humanidad y por eso, pues, todavía estamos acá, ¿cierto? Y al darse ese nuevo plazo, entonces, desde ese mismo tribunal se ordenó que empezara a llegar a nuestro planeta Tierra o a expanderse algo que se llamó la onda dionisiaca. Entonces, ¿qué fue la onda dionisiaca? La onda dionisiaca, pues, como su nombre lo dice, es una onda que empezó a llegar aceleradamente a nuestro planeta Tierra y cuando llegaba a los seres que estábamos acá en el planeta Tierra, nos impactaba de diferentes formas, de una forma positiva o de una forma negativa. Si una persona, en el momento en que le llegara a esa onda o le llega a esa onda, está con un anhelo y la persona está en ese momento con un anhelo espiritual, un anhelo de despertar espiritualmente, de crecer espiritualmente, pues, la onda le da fuerza para ese trabajo interior. Entonces, la persona va a tener más fuerza para el trabajo interior, más fuerza para despertar su conciencia. Si una persona está, por ejemplo, en el conocimiento practicando los tres factores y le llega a esa onda, pues, esa onda le va a dar muchísimas más facilidades para lograr el desdoblamiento astral, para la meditación, para lograr la transmutación sexual y es por eso que a partir de ese momento de 1954 y de 1960 que comenzó la era de acuario con la regencia de Urano, a partir de ese momento se extendió de una forma muy alta la onda positiva dionisiaca que hizo que muchas personas que tenían anhelo espiritual pudieran aumentar su trabajo interior, ¿sí? A partir de ahí, pues, llegó un personaje muy importante que fue el maestro Samael y el maestro Samael lo que hizo fue difundir en la humanidad todos los secretos relacionados con el arcano o con la transmutación sexual, ¿sí? Y muchas herramientas que hicieron que se extendiera muchísimo esa onda espiritual y que millones de personas en el planeta empezaran a practicar los tres factores de la revolución de la conciencia y empezaran a ver resultados en la práctica de los tres factores, mientras antiguamente cuando esta onda no estaba, una persona tenía que luchar muchísimo para poder lograr un desdoblamiento astral consciente, tenía que luchar muchísimo para poder lograr una meditación, todo era muy difícil, a partir de esta onda eso generó una ayuda para que las personas que tuvieran una neuroespiritual les quedara mucho más fácil hacer todas estas prácticas y tener resultados y avances en el trabajo interior. Entonces, esa fue la onda dionisiaca polarizada de forma positiva. Entonces, el polo positivo de dionisiaco es la transmutación voluntaria de la entidad de semen, o sea, la transmutación sexual, la conciencia despierta, la intuición superlativa, la música trascendental de los grandes maestros, el chamadi, el vacío iluminador, el éxtasis que se siente a través de la transmutación sexual, todo el éxtasis de la conciencia, del despertar de la conciencia. Pero también hubo una polarización negativa de esa onda dionisiaca, dionisiaca, perdón. O sea, esa onda impactaba en una persona que no tuviera ningún anhelo espiritual, en una persona que no le interesara para nada el despertar de la conciencia. Entonces, esa onda ahora lo que iba a hacer era que iba a definir más a las personas hacia el abismo. Entonces, si la persona recibe esa onda y lo que tiene es un interés de degenerarse, no tiene ningún interés espiritual, pues la onda lo que va a hacer es que la persona se degenere de una forma mucho más acelerada. Y es por eso que a partir de esa época aumentó muchísimo la degeneración sexual. Apareció el famoso hipismo rock and roll, sexo, drogas y rock and roll y de las drogas pues ya existían desde mucho antes obviamente, pero ahí en ese momento se fortalecieron de una forma impresionante, ¿cierto? Porque al tocar a millones de seres humanos esa onda de forma negativa porque no había un interés espiritual, pues eso hizo que se aumentara muchísimo todo lo que tiene que ver con la degeneración sexual, el infrasexualismo de toda clase, homosexualismo, lesbianismo, ahí apareció todo lo que es la liberación femenina en esos años, los 60, en donde ya la mujer entonces ya ya se sentía que tenía que ser igual que el hombre y que ahora me tengo que vestir así, que la minifalda y a querer igualar digamos determinadas funciones del hombre pero que ya le terminaron haciéndole perder su feminidad y volviéndose lesbiana, volviéndose marimacha, entonces se empezó a dar una cantidad de movimientos que promulgaban la degeneración sexual como el hipismo, que promulgaban la droga, los placeres demoníacos y eso hizo que se aumentara muchísimo la degeneración del planeta, ¿por qué? porque la onda dionisaca tiene ese objetivo definir si la persona tiene interés espiritual pues le da fuerza hacia arriba pero si no tiene interés espiritual pues le da fuerza hacia abajo esta onda dionisaca ha seguido creciendo o sea todavía está en nuestro planeta y viene cada vez con más fuerza y esto ¿qué quiere decir? pues que cada vez que nos va impactando a las personas que quieren crecer espiritualmente en este momento hay una posibilidad de avanzar impresionante una persona que en este momento quiere hacer el trabajo para el despertar de la conciencia va a poder avanzar muy rápido porque esa onda nos está ayudando muchísimo pero si una persona se puede se quiere degenerar lo que va a hacer es que va a degenerar va a degenerarse en unos niveles altísimos y eso es lo que está pasando en este momento con la mayoría de la humanidad creo que no es algo que tengamos que explicar porque es muy fácil verlo ustedes miran a su alrededor y se van a dar cuenta de cómo la mayor parte de la humanidad se está polarizando con la parte negativa de esta onda entonces acá encontramos todos los placeres demoníacos en los mundos infiernos mediante la droga hongas alcohol la música infernal de la nueva ola la música también ha cumplido un papel muy importante sobre todo desde los años 60 para ayudar en el proceso de la degeneración entonces la mayoría de las personas no fueron capaces de polarizarse positivamente con esta onda y por lo tanto pues vemos el resultado que es la degeneración en la que se encuentra este planeta en este momento entonces ¿qué va a pasar? pues llega el momento en que ya no nos den más plazo sí, eso creo que ya todos lo sabemos sí, ya los maestros han trabajado mucho por darnos muchos plazos para darnos la oportunidad de hacer un trabajo entonces en este momento pues tenemos esa oportunidad tenemos un tiempo aunque tal vez no sea mucho para poder aprovechar esa onda y pues obviamente salir de todos estos defectos como las drogas y el alcohol que sencillamente nos tienen atados al infierno bueno entonces ya entendiendo un poco esto vamos a hablar de que esas alucinaciones hipnóticas que nos generan las drogas no tienen nada que ver con la conciencia muchas personas piensan que al sentir cosas diferentes al poder ver cosas diferentes a través de las drogas es porque eso está relacionado con el avance espiritual entonces hay personas que por ejemplo acá vale la pena por ejemplo me da pie para hablar un poco de lo que tiene que ver con las drogas místicas entonces hay personas que dicen no pero es que yo consumo es una droga natural como el yagé o como el peyote o como la marihuana o como los hongos y yo cuando consumo esa droga yo siento que avanzo espiritualmente y lo relacionan con la parte espiritual ustedes ven por ejemplo la mayoría de canciones de reggae en donde ellos tratan de hablar de despertar de la conciencia la parte espiritual pero todo relacionado con el consumo de drogas y con que eso tiene que ver con lo otro y no no tiene absolutamente nada que ver esas alucinaciones que tiene la persona que le hacen sentir que le hacen despertar de pronto la clarividencia y poder ver determinados demonios defectos o elementales de la naturaleza si están en un bosque todas esas alucinaciones son provocadas por algo que se llama el órgano cundartiguador entonces cuando la persona consume drogas lo que hace es alimentar en gran medida ese órgano cundartiguador y los defectos más pesados de ese órgano cundartiguador como esos defectos tan pesados tienen tanta energía atrapada tanta conciencia atrapada pueden llegar a despertar determinados poderes o capacidades a la persona pero eso es lo que hace un mago negro despierta a tal punto un demonio un defecto para que le pueda dar determinadas capacidades pero eso no tiene absolutamente nada que ver con la conciencia entonces simplemente la persona tiene esas alucinaciones provocadas por ese órgano cundartiguador que es donde están nuestros defectos más pesados esa colita que nosotros tenemos acá que ustedes la van a poder ver en el mundo astral si quieren comprobar que la tiene así no la veamos acá en el mundo físico en el mundo astral si la vamos a poder ver y que está relacionada con nuestros infiernos atómicos la parte infernal de nosotros nuestros defectos más pesados eso es lo que lo que se despierta a través de estas alucinaciones o a través del consumo de las drogas y es importante entender que no tiene nada que ver con la parte espiritual ninguna droga tiene que ver con la parte espiritual por más natural que sea por más que que le hagan propaganda que el chamán que no sé determinados tribus indígenas lo hacen y que es la parte no eso es mentira una persona que realmente quiere despertar interiormente no necesita de ningún elemento exterior no necesita de ninguna droga si ustedes quieren comunicarse con su ser para eso tienen el desdoramiento astral para eso tienen la meditación reflexiva la meditación de koanes para llegar a ese chamán de ovación iluminador no necesitan de ningún elemento externo simplemente vencer la pereza porque tal vez a veces es el facilismo de querer hacer las cosas más rápido y hacer las diferentes prácticas que tenemos que hacer bueno ya para terminar el tema de las drogas y pasar a lo que son las preguntas bueno también el cómo trabajarlo perdón vamos a hablar de cuáles son las consecuencias de las drogas entonces vamos a encontrar que son las mismas consecuencias del alcohol las que ya habíamos hablado pero hay unas consecuencias adicionales o sea la droga es todavía pues mucho más pesada entonces vamos a encontrar que afecta directamente el aparato sexual o sea una persona que consume drogas después de un tiempo pues se vuelve completamente impotente o también obviamente cae en la eyaculación precoz y su aparato sexual pues deja de funcionar correctamente llega la persona a la potencia sexual prematuramente cuando un joven o una persona empieza a girar droga pues su cuerpo se empieza a desgastar muy aceleradamente al punto en que ya la persona ya parece un viejo decrépito ¿por qué? porque su vitalidad se pierde completamente entonces estas son algunas de las consecuencias adicionales hablando de las drogas aquí hay otra consecuencia que vale la pena que analicemos y es que la droga abre puertas esto ya lo vamos a relacionar más con la parte vital ¿qué quiere decir que abre puertas? en este momento nosotros tenemos acá en nuestro bajo vientre una puertica por la cual ingresan nuestros defectos psicológicos del órgano cundactivador ellos están ahí en ese órgano y ellos van ingresando uno por uno ellos no ingresan todos al tiempo entonces ingresa el defecto de la ira se apodera un rato de la máquina después sale ese y entra el de la pereza se apodera un rato de nuestra máquina y de nuestros centros luego sale ese y entra el de la lujuria etcétera ¿cierto? entonces ellos se van turnando y van entrando por esta puertica ¿sí? en este momento esta puertica en nosotros es pequeña ¿qué quiere decir? que se manifiestan determinados defectos muy pequeños muy simples entonces nuestra ira pues es una ira que manotea y grita pero ya ¿sí? hasta ahí de alguna u otra forma es pequeña aunque para nosotros pues es duro tener esos defectos pero de alguna u otra forma la puerta aún está pequeña ¿sí? cuando nosotros consumimos drogas esa puerta se abre se hace mucho más amplia lo que estamos es abriéndole la puerta para que defectos con un voltaje mucho mayor puedan ingresar a nuestro cuerpo físico entonces si este defecto tenía un voltaje de 50 voltios y nosotros ya estábamos acostumbrados a soportar por ejemplo este defecto del mal genio o de la ira de 50 voltios en nuestro cuerpo ahora con las drogas va a poder entrar un defecto que tiene 500 voltios o sea su voltaje es muchísimo mayor su tamaño es muchísimo mayor el defecto ingresa pero mi cuerpo no está preparado para soportar ese voltaje para soportar es como si yo le pusiera a un bombillo de 3 voltios un voltaje de 12 o de 20 pues lo quemo lo mismo va a pasar con nuestro cuerpo físico si ingresa un defecto de este voltaje pues lo que va a hacer es que va a generar unos daños terribles a mi cuerpo físico y a mi cuerpo vital y cuando ese defecto sale la persona queda completamente chupada queda completamente desgastado se le extrae completamente esa vitalidad y por eso se desgasta tan rápido tanto física como vitalmente entonces el cuerpo vital de un drogadicto se va destiñendo desintegrándose va perdiendo brillo el cuerpo vital pues es eso que muchos llaman el aura digamos que esa capa energética que se ve alrededor de la persona va volviéndose cada vez más oscura y la persona va perdiendo su vitalidad si el cuerpo vital se pierde se genera se acaba pues el cuerpo físico también porque el cuerpo físico depende de nuestro cuerpo vital vamos a ver otras consecuencias también vamos a ver consecuencias en el cuerpo astral este cuerpo astral va a andar como un idiota como un loco desenfrenado haciendo y deshaciendo en el mundo astral estos defectos van a poder alimentarse muchísimo más van a ser un festín completo porque tienen toda la facilidad para poder alimentarse en el cuerpo mental vamos a ver que se van a aniquilar los rayos alfa y que son los rayos alfa son una frecuencia vibratoria que nos permite la concentración poder estar concentrados entonces una persona puede llegar a concentrarse a través de esos rayos alfa esa capacidad de concentración cuando una persona consume drogas después de un tiempo ya no se aniquilan esos rayos alfa y la persona ya no puede concentrarse por más que quiera un drogadicto una persona que ha salido inclusive de las drogas es una persona demasiado distraída no puede sostener una misma idea durante mucho tiempo yo creo que ustedes muchos se han dado cuenta de eso la persona está hablando de una cosa y termina hablando de otra no tiene la capacidad ni siquiera de sostener una idea o de terminar una idea porque perdió esa capacidad de concentración y se aniquilaron completamente esos rayos alfa también se van a generar unas grietas en nuestra mente que hacen que la persona quede con vacíos mentales con lagunas mentales que la persona pierda su capacidad de reflexionar su capacidad de imaginar y todas esas capacidades que son tan importantes para nuestro despertar porque las vamos a necesitar para todas nuestras prácticas se van a ir perdiendo y va a ser muy difícil que la persona pueda otra vez recuperarlas entonces por eso es tan grave este flagelo de las drogas y también vamos a ver que hasta la misma esencia va a sufrir las consecuencias va a alcanzar a percibir las consecuencias de lo que es la droga y no va a poder manifestarse ni en una mínima proporción en la persona porque la persona está completamente llevada por este demonio bueno entonces ¿cómo se deben eliminar estos dos estos defectos? que tal vez es la parte más importante de la conferencia entonces el primer paso para eliminar cualquiera de estos defectos es querer cambiar ¿cierto? tener el ánimo de hacerlo porque si una persona no quiere pues ahí sí grave o sea no hay poder humano que pueda hacer que una persona cambie obligada o obligada entonces la persona primero que todo tiene que tener el deseo de autoralizarse y tener el deseo de cambiar eso es lo primero ya cuando la persona quiere cambiar reconoces una idea interior y dices sí yo tengo un problema tengo que salir de acá quiero comunicarme con mi ser quiero crecer interiormente me quiero autoralizar quiero cambiar entonces ya vamos a ir a los diferentes pasos para poder eliminar este efecto uno de los primeros pasos es empezar a autoobservarnos para poder descubrir este defecto y vamos a autoobservar tres puntos importantes los tres traidores los deseos las justificaciones y la mala voluntad entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? la persona va a empezar a observar ese defecto su manifestación y va a empezar a darse cuenta primero que todo del deseo de la ansiedad ¿cierto? entonces hay una ansiedad de consumir droga o hay una ansiedad de consumir alcohol entonces la persona apenas vea esa ansiedad ese deseo pues lo va a eliminar madre mía elimina este defecto pero apenas la persona elimina ese deseo y esa ansiedad ese desespero entonces va a aparecer la mente a querer convencernos entonces la mente nos va a decir hay dos tipos de justificaciones de la mente las justificaciones positivas y negativas entonces un tipo de justificaciones puede decir ay pero es que todo el mundo lo hace entonces cuando aparece esa justificación madre mía elimina este defecto otra justificación puede ser ah no es que es la última vez es la última es que no lo vuelvo a hacer esta es la última madre mía elimina este defecto ay es que solo es un poquito ¿si? no es que no es mucho es un poquitico lo que voy a probar madre mía elimina este defecto ¿si? o con el alcohol ay es que era un amigo que no veía desde hace mucho tiempo ¿cómo le voy a negar? me está invitando a tomar esto entonces ¿cómo voy a negarle? no que pena que irá madre mía elimina este defecto entonces ustedes van a darse cuenta de que van a haber una cantidad inimaginable de justificaciones en su mente para querer caer ¿si? y cada una de esas justificaciones hay que eliminarlas hay que juzgarse despiadadamente ninguna justificación es válida después de que eliminemos las justificaciones van a aparecer los actos de mala voluntad la mala voluntad es cuando ya el cuerpo lo está haciendo cuando ya yo digo ay de malas ¿si? puede que hasta ya haya eliminado las justificaciones pero algo me dice no pero yo lo quiero hacer de malas ¿si? entonces esa es la mala voluntad que no le importa sabe que está mal pero lo quiere hacer ¿y qué? no me importa pues involuciono pues me voy para el infierno de malas ¿si? entonces esa es la mala voluntad eso también pues obviamente hay que eliminarlo esta mala voluntad ya se apodera ya se apodera de nuestras obras de nuestro cuerpo ya nos lleva a buscar a caer de alguna forma entonces cuando esté nuestro cuerpo moviéndose hacia esa dirección cuando ya estemos armando por ejemplo allá nuestro cigarro o cuando ya estemos buscando llegar a ese lugar para poder conseguir eso que nos va a saciar ese deseo ¿qué vamos a hacer? pues vamos a negarnos a nuestro cuerpo ¿si? a ese deseo que tenemos y negarnos a esa mala voluntad ¿cierto? eso se hace con sacrificios conscientes y padecimientos voluntarios entonces el sacrificio es que no no le voy a dar gusto madre mía eliminame este defecto y no lo hago ¿si? entonces cuando yo ve esos tres aspectos que son el deseo la justificación y la mala voluntad voy a avanzar muchísimo en la eliminación de este defecto voy a avanzar a pasos agigantados una persona puede eliminar el defecto de las drogas que lo ha venido flagelando durante años lo puede eliminar hasta en dos meses en seis meses haciendo este trabajo ¿si? pero obviamente pues tiene que estar muy juicioso o muy juiciosa trabajando esos tres aspectos ya después de que yo observo el defecto observo el deseo la emoción o la mala voluntad pues obviamente me doy cuenta que eso es un defecto y lo elimino madre mía elimíname este defecto esos son los pasos básicos lo primordial para empezar a combatir cualquiera de estos defectos listo ¿qué más nos puede ayudar? algo que nos puede ayudar es salir del círculo de amigos en que nos encontramos ¿si? porque pues por ley de atracción por nivel de ser nosotros estamos rodeados de personas parecidas a nosotros entonces si una persona es drogadicto pues todos sus amigos son drogadictos si está rodeado de personas drogadictas si la persona es alcohólica pues todos sus amigos son alcohólicos entonces ¿qué es lo correcto? si la persona realmente quiere salir de ahí se puede ayudar alejándose de esas personas ¿por qué? porque al estar dentro de ese círculo la persona está luchando por salir de ahí y al estar metido dentro de ese círculo le va a quedar más difícil ¿si? porque esos yoes de esas personas van a querer hacerlo caer de alguna forma entonces va a ser mucho más difícil salir la persona sale de ese círculo y se va a sentir solo o sola va a decir no pero yo ahora no tengo amigos no tengo amigas no tengo a nadie ¿si? y realmente esa soledad es un engaño porque la persona al eliminar este defecto y al dejar de alimentar este defecto simplemente cambia de nivel de ser pasa a un nivel de ser superior y al estar en un nivel de ser superior atrae a otras personas diferentes o sea personas con un nivel de ser superior entonces ya no va a traer al mismo tipo de personas ya no va a traer a los mismos amigos degenerados drogadictos no ahora va a empezar a traer a personas que tienen un nivel de ser mucho más alto y obviamente no va a estar solo simplemente va a cambiar su círculo de amistades otro de los de las recomendaciones importantes acá es que si la persona pues ya ha tenido una afectación fuerte con las drogas es importante que salga todos los días a hacer derviches que es una de las prácticas que se enseñan acá en el temario y hacer la sublimación de la energía creadora sexual si esta persona está soltera o soltera pues va a usar la sublimación y si está cazado o cazada pues va a utilizar la transmutación mientras sale un poquito del proceso de intoxicación de su cuerpo pues es bueno que todos los días salga a hacer derviches ojalá temprano ojalá acompañado por alguien que le quiera ayudar en ese proceso para poder salir de ese flagelo hace sus derviches que son unos ejercicios que pues ustedes pueden consultar en cualquier momento en nuestra página conferencias conocimiento de sí mismo o conocimiento de sí mismo en vivo en la conferencia número 41 ahí está explicado todo lo referente a los derviches y eso va a hacer que nuestro cuerpo se desintoxique se desintoxique de esa sustancia y con la sublimación pues que se vayan regenerando esas neuronas se vaya revitalizando o con la transmutación sexual si la persona ya tiene pareja pues va poco a poco a ir recuperando y revitalizando su cuerpo recuperando su potencia y regenerándose 5 algo que también podemos hacer y que es muy importante es negociaciones con la ley divina esa fue una conferencia que vimos hace muy poco creo que aquí ya todos o la mayoría la conocen podemos negociar la semana pasada inclusive el viernes hicimos una práctica de negociación en cruz guiada también la pueden consultar si ustedes quieren en esta misma página de conferencias conocimiento de sí mismo entonces ¿en qué consiste negociar con la ley divina? lo que pasa es que hay veces que el defecto ya se ha alimentado mucho es muy pesado digamos que la persona empezó con ese defecto desde 12 años 13 años y ya tiene 30 y ya tiene mucho tiempo de haber alimentado ese defecto tiene 40 años y ya ¿sí? o puede que lleve solo 5 años con el defecto pero ya el defecto lo tiene muy manipulado y la persona trata de hacer este ejercicio y le queda difícil entonces ¿qué puede hacer la persona para ayudarse en ese proceso? puede negociar ¿y qué puede negociar? puede pedirle a la ley divina que encierre como ustedes lo ven acá perdón bueno que encierre a ese defecto psicológico ¿sí? eso es lo que puede hacer pedirle a la ley divina que ese defecto sea encerrado ¿para qué? para que la persona pueda trabajar con un nivel más fácil de ese defecto menos pesado de ese defecto entonces a la persona le van a dejar una parte de ese defecto para que lo trabaje en muerte psicológica mirando sus deseos sus justificaciones su mala voluntad pero le van a dejar otra parte de ese defecto tal vez una buena parte encerrada eso lo podemos hacer eso se puede hacer con una negociación con la ley divina ¿para qué? para que cuando la persona ya tenga más fuerza ¿sí? ahí sí le suelten este demonio y tenga más fuerza para poderlo combatir entonces esta es una de las ayudas que muchas de las personas que han logrado salir de este defecto que ahora son instructores inclusive dentro del conocimiento utilizar ¿sí? negociaron empezaron a trabajar con el defecto en un nivel más bajo ya cuando tenían la fuerza entonces le soltaron otra parte del defecto y lo siguieron trabajando ya tenían más fuerza le soltaron el resto del defecto hasta que lo lograron eliminar completamente entonces esa es una ayuda que también nos puede dar la ley divina y vale la pena pues utilizarla o tenerla en cuenta y ya para terminar otra de las de los aspectos es vencer el ocio una de las digamos que de las formas más fáciles para que los defectos se manifiesten y cojan fuerza es el ocio entonces si una persona no tiene nada que hacer pues el defecto se lo traga completamente pues para decirlo de una otra forma se apodera completamente de la voluntad de esa persona porque la persona no está ocupada o está ocupada entonces una de las formas para entrar en ocupación es hacer sacrificios por la humanidad o sea si la persona no tiene mucho que hacer si está de alguna otra forma afectado por el ocio pues lo que tiene que hacer es buscar algo consciente para hacer y lo mejor que puede hacer es Dharma porque ese Dharma le va a ayudar para vencer ese defecto y como hace Dharma pues enseñándole a las demás personas volviéndose instructor conferencista buscando la forma de enseñarle a las demás personas como despertar su conciencia sería la mejor forma para ayudarse en la eliminación de este defecto y por último la reflexión la persona tiene que todos los días invertir parte de su tiempo en la meditación reflexiva o sea durante el día va a estar en la muerte en marcha eliminando todos los deseos las justificaciones la mala voluntad negándose al defecto y en la noche o en el tiempo que le quede puede ser también en el día utiliza una hora dos horas tres horas parte de su tiempo a reflexionar entonces tiene que meditar sobre las escenas vividas con este efecto y tiene que preguntarse bueno hasta dónde me ha llevado este efecto y sea el alcoholismo o la droga qué daños le ha cocinado a mi cuerpo físico cómo ha dañado la relación con mi ser con mi familia cómo ha influido en mi degeneración entonces todas estas cosas las vamos a empezar a reflexionar analizar para tener más fuerza para enfrentarnos a ese efecto cuando nosotros nos damos de cuenta de todo el daño que nos ha causado de cómo me dañó mi aparato sexual me volvió impotente me dañó mi cuerpo físico me quemó las neuronas me hizo perder mi pareja mi familia no la persona dice Dios mío ¿yo qué hago con este demonio adentro? entonces eso le da muchas fuerzas para combatir ese efecto cuando logra entender todo el daño que le ha ocasionado y cuando toma esas escenas vividas y empieza a reflexionarlas a mirar qué pensó qué sintió qué hizo qué deseó qué lo llevó a cometer ese defecto qué justificación estuvo y empieza a eliminar cada uno de esos detalles que va observando eso también le va a permitir avanzar muchísimo para que pueda eliminar rápidamente ese defecto y ya no sería no sería cuestión de reprimirlo sino de haberlo eliminado completamente listo esa fue la conferencia del día de hoy me disculpan si me alargué un poco esta conferencia es un poco larga termino con esta frase que es actuar en la vida de acuerdo a los principios fundamentales que llevamos en el hondo del ser entonces lo que nosotros realmente somos es nuestro ser nosotros no somos el yo débil no somos el yo drogadicto el yo alcohólico no somos el yo pesimista no somos el yo inseguro eso no simplemente son partes del ser que tienen que ser eliminadas lo que realmente nosotros somos es nuestro ser entonces deberíamos actuar de acuerdo a los principios fundamentales de ese ser o sea dejar que ese ser se manifieste dejar que ese ser sea quien nos ayude a combatir estos defectos tan fuertes como los que hablamos hoy si la persona logra comunicarse con su ser y dejar que su ser se manifieste pues le va a quedar muy fácil acabar con esto radicalmente con estos defectos listo no me queda más que invitarlos a que nos contacten a través de nuestros canales de youtube recuerden que ahí van a encontrar toda la información de las conferencias tenemos el canal de conferencias conocimiento de sí mismo que es este canal que ustedes pueden encontrar en youtube aquí van a encontrar las conferencias tipo entrevista y tenemos el canal de conocimiento de sí mismo en vivo y en el canal de conocimiento de sí mismo en vivo ustedes van a poder encontrar todas las conferencias que se han dictado en esta página de facebook en vivo tanto de fase A como de fase B como también las prácticas guiadas ahí van a encontrar la sublimación van a encontrar la transmutación de fuerzas cósmicas los derviches van a encontrar todas las prácticas guiadas muy bien explicadas detalladamente para que ustedes puedan empezar a experimentarlas también pueden contactarse con nosotros si tienen alguna inquietud alguna duda quieren recibir material complementario pueden contactarse a estos números de whatsapp que vienen con el prefijo más 57 que es el prefijo de Colombia en caso de que estén en otro país y si están en Colombia pues simplemente con el número celular que aparece ahí listo vamos a ir entonces a una ronda de preguntas los invito de una vez también a la próxima conferencia que es la conferencia número 15 la próxima conferencia de este ciclo que se va a dictar el día jueves a las 6 pm hora Colombia ego, personalidad y esencia es una conferencia bien interesante entonces para que no se la vayan a perder bueno vamos a ir a las preguntas acerca de de este tema bueno dejémoslo acá vamos a mirar si hay inquietudes bueno por acá está Edwin Vásquez nos dice muy buenas tardes está bueno ya hemos saludado a Joala Isaías que nos saluda desde Chile un saludo para Isaías Leticia Contreras también está con nosotros desde México un saludo también para Leticia para Guillermo Mercado Cruz para Pablo Montoya que también se encuentra con nosotros para Nelson Gabriel un saludo también para Jacinto Gabriel para y Nelson ah Nelson nos saluda desde República Dominicana bueno un saludo para ti Nelson y para todos los compañeros de República Dominicana por acá también se encuentra Jaqueline Moya un saludo para Jaqueline para Tanor que está con nosotros desde Nueva York Alan Varela que también nos acompaña desde Nueva Jersey bueno hay varios compañeros de Estados Unidos también acompañándonos Klaus Ramos también nos saluda muy buenas tardes dice Luis Blanco buenas tardes saludos cordiales a todos bueno saludo también para ti Luis Juan Rodríguez Arevalo nos saluda desde Texas Rubi Santillán también está con nosotros Juan González desde Medellín Omnilive nos saluda también Rode Colina nos dice hola saludos Jenny Dios les bendiga por esta labor para la humanidad desde Venezuela bueno un saludo para ti Robi para todos los compañeros que nos estén viendo desde Venezuela Carmen está con nosotros también desde Honduras Alfonso también está con nosotros Carlos González como siempre acompañándonos desde Tutta Boyacá Siddhartha Bude también nos acompaña Juan César Andrés Martínez que nos dice ¿qué tanto afecta el alcohol en la práctica espiritual? bueno eso creo que lo hablamos a la saciedad en esta conferencia no sé si estuviste en toda la en toda la conferencia o esta fue una pregunta que se hizo pues antes de hablar de las consecuencias pero en conclusión pues revive los yoes muertos por lo cual cualquier defecto que tú elimines pues lo vas a revivir con el alcohol pudre tu energía creadora sexual entonces no vas a tener la posibilidad de transmutar la energía o despertar el Kundalini y te quita la fuerza para el trabajo interior en conclusión pues te estaría anulando cualquier posibilidad de ser Sandra nos dice Jenny hasta en el mismo círculo familiar ya te ven como rara cuando no quieres consumir alcohol así es Sandra por eso decía que el nivel de aceptación es tan grande porque ya antiguamente se podía ver como algo negativo ¿no? el alcohol hoy en día ya no ya se ve antes como algo positivo ya lo contrario si la persona no consume alcohol ya es el aburrido es el aguafiestas ya hasta nuestros mismos padres familiares van a decir ¿pero qué le pasa? ¿qué le pasó? sí o sea no van a aceptar que nosotros nos hayamos negado ese efecto y sí vamos a vernos como raros pero créeme Sandra que eso es al comienzo porque después las personas se acostumbran a que tú sencillamente no quieres eso en tu cuerpo y ya de que no te interesa hacerlo entonces al comienzo te van a molestar mucho y van a tratar de de hacerte sentir mal y por qué no lo haces y es que su religión se lo prohíbe y bueno etc pero ya después de un tiempo ya saben que tú no lo haces que tú tienes la seguridad y que no te interesa hacerlo y ya te respeto ¿sí? vas a darte cuenta que ya sencillamente ya después las personas saben y entonces a ti te sirven otra cosa un juguito un vasito de agua y listo ya se logra adquirir ese respeto de parte de los demás bueno también está con nosotros María Carmen nos dice gracias Jenny el alcohol es de mucha tradición pero actualmente nos damos cuenta el daño que produce sí lo que hablábamos hoy el daño a la parte espiritual es tal vez lo más grave porque muchos conocíamos mucho de los daños físicos o psicológicos pero no sabíamos tal vez el daño que nos puede ocasionar en el trabajo interior Harvey nos dice lo más grave que hace el alcohol es que te deshumaniza bueno esa es una de las consecuencias así es Javi Antonia nos dice buenas tardes desde México bueno un saludo para Antonia Lizette el alcohol jamás me ha gustado de solo pensar lo que lo podría probar me causa repugnancia y asco creo que es mi única virtud bueno Lizette pues si hay repugnancia y hay asco hay un defecto hay parte de ese defecto entonces hay que eliminarlo ¿por qué? porque cuando tú tienes la virtud de un defecto tú no sientes repugnancia ni asco ni criticas a las personas que lo hacen entonces en ese momento tendrías la virtud completamente pues excelente que no te haya gustado excelente que nunca lo hayas consumido me parece magnífico me parece un dharma para ti pero esa repugnancia ese asco y ese rechazo también debes eliminarlos porque tienes que llegar a un proceso de equilibrio y de paz en la cual tú obviamente no alimentas ese defecto pero tampoco vas a sufrir por ver a otra persona haciéndolo tampoco vas a sentir asco repugnancia crítica vas a comprender si tú eliminas el defecto y lo trabajas por ese lado por ese aspecto porque de pronto si no has tomado pues no puedes ver escenas de cuando tomaste pero sí puedes ver las escenas de lo que sientes de la crítica de la repugnancia y eliminar todos esos defectos y al eliminar esos defectos pues vas a poder llegar realmente a la virtud y en ese momento ya vas a tener la comprensión y no vas a tener ese estado negativo o desagrado hacia las demás personas así las demás personas estén alimentando ese defecto ya hay comprensión y cuando hay comprensión podemos ayudar porque seguramente tú no lo haces pero de pronto tengas a tu lado o llegues a conocer a alguien que está completamente invadido por alguno de esos dos defectos y si tú simplemente lo criticas y le muestras esa repugnancia pues no vas a poder ayudarlo pero si tú eliminas esa repugnancia ese efecto en su polo negativo tienes la comprensión para poder ayudar a esa persona a salir de ese problema y eso sería pues importante Jacinto nos dice ¿pueden despertarse los que se eliminaron en otras vidas? claro o sea el alcohol revive llueves muertos de cualquier índole ¿sí? ¿por qué? porque atrapa los átomos solares entonces si tú venías con una conciencia desde vidas pasadas en la niñez puedes que tengas esa conciencia pero cuando la persona empieza a formicar a masturbarse a consumir alcohol esa conciencia se va perdiendo y cuando llegues de pronto al conocimiento pues ya no tienes nada de lo que habías hecho en las existencias anteriores porque ya lo has perdido por eso es importante hacer esta obra o la autorealización en una sola existencia porque posiblemente y le ha pasado a muchos compañeros que logran recordar que en la existencia anterior alcanzaron a hacer un trabajo pero cuando ya llegan al conocimiento ya han perdido todo ese trabajo por culpa de todos estos defectos que se encargan de eso de revivir de atrapar y de destruir con la conciencia que se había logrado Javi nos dice el problema del alcohol es que es una droga psicodélica y si sigues consumiendo hasta el punto que la persona se vuelve adicta claro cuando ya se generó dependencia pues nos volvimos completamente esclavos de ese defecto Elilberto nos dice gracias por explicar porque he leído el libro bueno sí me parece importante hacer esa aclaración porque hay mucha gente que tiene ese concepto yo lo tenía lo confieso porque antes de estar en el conocimiento pues desde muy pequeña yo estaba en varios grupos de este tipo y ahí decían eso decían que pues que sí que un vinito está bien inclusive después de determinadas celebraciones relacionadas con la parte espiritual supuestamente las personas se reunían y se tomaban el vinito y se tomaban determinados tragos y era algo completamente normal y supuestamente aceptable pero ya cuando uno aprende por ejemplo el desdoramiento astral sale consciente del astral y le pregunta directamente por ejemplo al maestro Samael y se da cuenta pues que eso es una farsa que ese libro está tergiversado pues ahí es donde nos damos cuenta que hay muchos engaños muy sutiles dentro de este mismo conocimiento que hacen que la gente se estanque y que tal vez miles o millones de personas que quieren avanzar espiritualmente estén estancados por culpa de un párrafo mal interpretado o tergiversado en un libro entonces por eso me parece importante hacer esa aclaración Isaac nos dice excelente información saludos desde Tijuana Baja California bueno un saludo también para Isaac veo que hay hartas personas acompañándonos hoy del norte de Norteamérica Oscar García también nos saluda Isaac Peña nos dice por la liberación de dopamina sería bueno que abordara el uso abuso y dependencia por la liberación de dopamina sería bueno que abordara el uso abuso y dependencia de las drogas bueno si Isaac pues esta es una conferencia realmente larga digamos que se podría profundizar mucho más en estos temas tal vez lo hagamos en los estudios que se hacen los viernes porque ya de por si la conferencia es muy larga pero digamos que lo más importante en este momento es que entendamos las consecuencias y sobre todo las consecuencias para el despertar de la conciencia ya con eso yo creo que podemos tener las pautas para tener la fortaleza para negarnos a este defecto Sara nos dice buenas tardes las personas que dejan el alcohol o los cigarrillos empiezan a consumir coca cola y los dulces ahí se esconde este demonio gracias bueno pues ahí hay otros demonios si la adicción al dulce pues también es un defecto si y pues obviamente también alimenta un defecto de nuestro interior pero los únicos defectos que reviven son la fornicación las drogas y el alcohol no quiere decir que los demás defectos no los debamos eliminar pero hay que tener claridad si yo me como un dulce pues si estoy alimentando un defecto si genero dependencia ese dulce y ya no puedo vivir sin los dulces o sin la coca cola y estoy dañando mi cuerpo físico estoy dañando mi cuerpo físico y estoy generando dependencia y estoy alimentando un defecto entonces pues me estoy haciendo un daño pero no se compara con el daño que yo le genero a mi cuerpo a mi vitalidad y a mi parte espiritual cuando consumo alcohol drogas o cuando fornico porque son los tres los tres defectos que hay que hay que eliminar desde el comienzo o sea hay que vencer desde que entramos en este conocimiento porque reviven yo es muertos entonces no nos permite ningún avance interior Alexander nos dice somos esclavos del placer así es Joaquín Jenny disculpe el link no deja entrar directamente a la conferencia bueno Joaquín no sé no sé a qué te refieres a cuál link tendríamos que revisar Sol Mireya nos dice toca entrar por la página conferencias conocimiento de sí mismo si por el link no se puede hay que hacerlo por la página ya ya entiendo o sea el link que enviamos al grupo de whatsapp no funcionó bueno vamos a revisar porque si ha pasado últimamente no sé por qué está fallando que a veces no funciona el link entonces pues ahí sí les pedimos disculpas José Edgar nos dice buenas tardes a todos los hermanos saludos cordiales desde Querétaro México bueno un saludo para José Edgar Isis nos dice muchos hemos dejado voluntariamente este defecto del alcohol pero ¿qué indica el verse en astral consumiendo trago o cualquier otro licor o fumando cigarro? bueno dices eso ya es simbólico si tú te ves en el astral borracha o consumiendo trago es porque estás pensando mucho entonces ya tiene un simbolismo diferente que tiene que ver con la parte del intelectualismo entonces una persona que toma o que se emborracha en el astral que está mareada de tanto tomar es una persona que ha pensado mucho que se la ha pasado pensando mucho que ya le duele la cabeza de tanto pensar entonces hay mucho intelectualismo y eso es lo que te están diciendo que trabajes cuando tienes ese tipo de astrales si estás fumando cigarrillos ya te están mostrando que tienes que hacer un trabajo sobre la lujuria emocional solo Valery aunque bueno también podría ser directamente que te estoy mostrando que hay que trabajar esos defectos si fuera directamente pero si ya lo vemos por analogías filosóficas o por simbolismo es intelectualismo o lujuria emocional solo nos dice ¿y qué pasa con la cannabis medicinal? la toman en casos de autoagresividad en autismo epilepsia neurosis insomnio cáncer bueno todo se mide de acuerdo a la intención y la ley divina siempre va a mirar las cosas de acuerdo a la intención si digamos ya es una planta que te sirve medicinalmente para una enfermedad y tu intención es simplemente esa pues obviamente no va a generar el mismo karma o las mismas consecuencias que si tú simplemente lo estás haciendo por doparte por placer por huir del vacío existencial que tienes por huir de tu realidad entonces todo depende obviamente de la intención ¿sí? y hay que mirar si realmente es necesario porque dentro del conocimiento tú vas a poder encontrar muchas cosas que te van a permitir trabajar muchas de esas enfermedades sin necesidad de acudir a esto por ejemplo la epilepsia la epilepsia tú la puedes pues es un karma relacionado con el espiritismo ¿cierto? entonces por ejemplo si la persona toma todos los días agüita de bueno se me olvidó de que era pero digamos que hay una planta especial para eso entonces la persona pues ya va a poder controlar esa enfermedad y tal vez no va a necesitar de utilizar esa otra planta entonces todo depende o también en el astral te van a mostrar muchas de las medicinas o que puedes utilizar para determinadas enfermedades pero lo que te digo también si se hace exclusivamente con esa intención de curarte de una enfermedad muy grave y que eso te va a ayudar pues es diferente es diferente porque la intención es diferente Cecilia nos dice buenas tardes a todos los hermanos bueno un saludo para Cecilia John Jairo nos dice la reflexión sería identificar cuáles son los defectos que empujan al alcohol o a la droga o qué defectos alimenta bueno la reflexión es por todo lado o sea tú coges ese defecto y lo vas a reflexionar vas a mirar los lo que tú estás diciendo los defectos que lo empujan vas a mirar los daños que ha ocasionado vas a mirar las estrategias que este defecto tiene vas a mirar en qué momento se manifiesta cómo se manifiesta con quiénes se manifiesta vas a mirar cómo piensa cómo siente cómo actúa qué justificaciones tiene qué deseos tiene cómo trabaja su imaginación mecánica o sea la meditación reflexiva es que tú busques por todos los lados nuevos detalles de ese defecto y eso por el proceso lo vas a hacer durante varios meses o incluso pueden ser años dependiendo la intensidad de la meditación y dependiendo qué tan grande sea el defecto pero todos los días vas a estar mirando nuevos detalles de ese defecto desde nuevas perspectivas para poder extraer esa sabiduría y llegará el momento en que de tanta sabiduría que has rescatado y de tanta comprensión sobre ese defecto pues lo vas a eliminar totalmente Ricardo nos dice ¿pudiera llegar a suceder algo como lo que en la Biblia dice de Sodoma y Gomorra? bueno pues yo creo que ya estamos muy cerca de eso o tal vez peor no sé exactamente cómo era Sodoma y Gomorra pero el nivel de generación de la humanidad en este momento pues es altísimo realmente es altísimo y si te refieres a que sea destruida pues sí claro que sí realmente si lo vemos desde el punto de vista de sin tener en cuenta nada externo sin tener en cuenta que vaya a llegar algo externo a destruirnos pues nosotros mismos ya nos estamos destruyendo en muy poco tiempo ya no va a haber agua ya no va a haber alimentos ¿cierto? entonces ya la destrucción es si se da por ejemplo una guerra atómica que es muy común porque muy probable porque pues ya hay demasiadas bombas atómicas en todos los gobiernos las tienen y en algún momento van a querer utilizarlas pues la radioactividad va a afectar todo el planeta y pues ya vendría nuestra autodestrucción también entonces ya destruimos la naturaleza destruimos nuestro propio hábitat destruimos toda posibilidad de vida en este planeta ya realmente pues así no pasará nada exterior ya nos queda muy poco tiempo y eso científicamente pues ya se está hablando mucho ustedes yo creo que lo pueden consultar en cualquier en cualquier revista científica o cualquier proyecto científico de que pues realmente al planeta no le queda mucho ¿no? entonces la destrucción es muy muy inminente que ya se pueda lo del ecólogos por ejemplo que es algo que también ya está comprobado que ya lo vieron los astrólogos y que pueda aumentar también ese proceso de destrucción más pues todo lo que tiene que ver con los volcanes con los terremotos con todos los desastres naturales pues eso es algo que realmente no se necesita de mucho análisis o de creer para saber creo que simplemente mirar a nuestro alrededor y ya nos vamos a dar cuenta que si es muy inminente que pueda haber una destrucción de nuestro planeta de nuestro planeta no de nuestra raza porque el planeta como tal seguirá solo Valery nos dice cuando se hace el negocio que se puede dar a cambio el defecto puede ser el defecto de la lujuria o tiene que ser más específico como el homosexual o el Miron o el yo excelente pregunta solo Valery gracias por la pregunta porque me faltó explicar eso en el negocio que tenemos que ofrecer ¿cierto? entonces pues obviamente tienen que ser trabajos relacionados con los tres factores de la revolución de la conciencia cuando hablamos de la meditación lo que tenemos que ofrecer es trabajar ese defecto en específico entonces si tú quieres que te cierren ese defecto tú te comprometes a meditarlo una hora por ejemplo dos horas diarias a meditar ese defecto con todas las escenas que has vivido sobre ese defecto porque pues si vamos a hacer una negociación sobre ese defecto lo correcto sería hacer un trabajo de meditación sobre ese mismo defecto ¿sí? sin embargo si tú quieres dedicarle una hora a ese defecto y quieres también meditar otro defecto pues también lo puedes poner en la negociación y mirar si también te lo acepta puedes también ofrecer prácticas que voy a hacer prácticas de velar y orar voy a hacer una práctica de meditación voy a hacer una práctica de sublimación de transmutación sexual todas las prácticas del temario las puedes incluir dentro del negocio y trabajos de sacrificio por la humanidad voy a enseñarle a tantas personas al día voy a repartir tantos volantes o voy a hacer prepararme para ser conferencista voy a foguearme tantas conferencias a la semana lo más específico que puedas relacionado con los tres factores pero obviamente cosas que tú puedas cumplir entonces tú ofreces lo que tú sabes que puedes cumplir no vas a ofrecer algo que veas que no vas a poder cumplir y haces el negocio y esperas la respuesta ya la ley divina te mostrará en un astral de una forma muy clara aunque puede ser simbólica muy posiblemente esa simbólica pero muy clara te va a mostrar el resultado de esa negociación si te aceptó o no te aceptó el negocio recordemos que nos pueden mostrar firmando en una notaría cerrando un negocio matriculándonos en un colegio dándole la mano a un policía cosas así que nos hagan ver que si se firmó el negocio que si se hizo o nos pueden mostrar que no nos faltó nos faltaron papeles al matricularnos nos faltó dinero en el negocio entonces ahí nos están diciendo no de pronto estás ofreciendo muy poquito o estás sobre girado estás ofreciendo mucho y no vas a poder cumplirlo entonces ahí vamos a ir ajustando nuestro negocio hasta que hasta que se cumple Isaías nos dice gracias Freddy saludos desde Nueva York bueno Freddy un saludo para ti Johanna nos dice buenas tardes saludos desde Perú cuando se ingiere alcohol de manera ocasional o en una reunión también se considera alcohólico bueno Johanna si tú ingieres alcohol así sea una sola gota o una copita de vino ya estás generando los daños que hablamos hoy ¿si? puede que te consideres o no te consideres alcohólico bueno eso realmente simplemente es un concepto pero estás reviviendo yoes muertos estás pudriendo tu energía creadora sexual y estás perdiendo toda posibilidad de ser con una sola copita de alcohol entonces pues es un poco duro tal vez eso fue lo que me dio más duro a mí cuando vi esta conferencia porque yo decía bueno si está bien uno no se puede emborrachar ¿si? pero una copita de vino por ejemplo no, no eso ya es exagerado pero tú lo vas a comprobar no es algo que se deba creer porque yo lo estoy diciendo acá o porque lo decimos en conferencias conocimiento de sí mismo no es algo que tú mismo vas a comprobar en la medida que estés haciendo un trabajo así como cuando la persona consume cerdo y ve que tuvo una polución una caída sexual por culpa de eso a sí mismo si la persona consume alcohol pues se va a dar cuenta de cómo también le va a poder le va a generar digamos que un desgaste y una pesadeza en su energía y va a poder evidenciar muy posiblemente también en el mundo austral le van a mostrar todos los defectos que revivió por culpa de eso y también lo que lo que les decía pueden ir a investigar pueden ir a hablar con los maestros con su propio ser y preguntarle desde qué momento empieza a ser el alcohol perjudicial ¿si? desde qué momento si con una sola copita o con una sola gota de alcohol con una mínima cantidad de alcohol ya puedo generar daños en mi trabajo interior ustedes mismos lo pueden comprobar Celso nos dice hola muy buenas tardes desde Lima Perú bueno saludo para Celso pregunta nos dice Rubi cuando hay que tomar medicamentos para calmar los dolores de fractura o columna con nervio siático o los principios de disco herniado bueno lo que les decía hay varios tipos de medicamentos ¿si? entonces vamos a tener que buscar lo que más se acomode a nuestro caso ¿si? yo tengo varios compañeros del conocimiento que sufren de la siática del nervio siático y pues lo están controlando sin necesidad de consumir ningún tipo de droga no tiene que ser necesariamente el cannabis o ¿no? digamos que a través de terapias o a través de determinadas plantas que nos van mostrando en el astral también podemos controlar nuestras enfermedades si ya vemos que tiene que ser eso en específico que es lo único que nos calma pues podemos preguntar en el astral si lo podemos utilizar pero lo que les decía ya es la intención la intención es completamente diferente aquí estamos hablando de cuando nosotros nos tomamos una copa de vino o una copa de whisky o una cervecita pero no lo estamos haciendo con ningún fin médico como tal sino lo estamos haciendo simplemente por diversión por alimentar nuestros defectos entonces es algo completamente diferente Isaías nos dice hola Jessy nos dice un pequeño porcentaje de alcohol podría revivir defectos o solo se llega a la embriaguez un pequeño porcentaje una sola copita de alcohol revive llores muertos Jacinto nos dice yo consumo y tomo alcohol cada dos semanas no lo puedo controlar me puede me puede mucho si lo puedes controlar lo que hablábamos hoy o sea tenemos a nuestro ser tenemos a nuestra conciencia claro que podemos eliminar el defecto esa frase que dice no lo puedo controlar lo dijo un defecto y ese defecto tiene que morir entonces madre mía elimíname este defecto que dice que no lo puedo controlar este defecto que dice que ya estoy muy acostumbrado que no puedo contra esto vamos a eliminarlo esas son las justificaciones del yo y claro que lo podemos dejar Evelyn nos dice me puedes saludar a mis nietos llamados Natalie y Daniel bueno un saludo para Natalie y un saludo para Daniel que están escuchándonos el día de hoy si Arta nos dice Jenny y el tabaco el cigarrillo bueno ese es otro defecto si que podríamos hablarlo hasta en otra hasta en un estudio para las personas que de pronto estén en este momento esclavizados también por ese defecto del cigarrillo ese defecto no revive yo es muertos como les decía el alcohol las drogas y la formicación pero si es un defecto un poco pesado que vale la pena eliminar porque nos quita muchísima energía y nos genera muchísima dependencia entonces las personas que quieran dejar el cigarrillo con ese mismo mecanismo que enseñamos hoy para las drogas y el alcohol trabajando los deseos las justificaciones y la mala voluntad con ese mismo mecanismo van a poder eliminar también el cigarrillo Sergio nos dice el alcohol es cierto que son los orines del demonio argot si puede ser visto de esta forma porque no Jorge Jorge Trego nos dice no se ve Eida nos dice hola buenas noches de Florida Blanca Santander bueno un saludo para Elida para todas las personas que nos acompañan desde Santander por acá también está Esteban que nos dice de antemano muchas gracias ¿hay alguna conferencia que trate el tema de la disciplina la continuidad y eso? si esa conferencia es la número 34 centro de gravedad permanente es una conferencia totalmente dedicada al tema de la disciplina y la continuidad de propósitos es la conferencia número 34 Mica nos dice no entiendo por qué el venerable maestro Samael le escribe de nunca beber más de tres copitas eso no lo escribió el maestro Samael te invito Mica a que vayas y le preguntes en el astral hay varias frases o hay varios textos del maestro hay varios párrafos de los textos del maestro que han sido adulterados por la logia negra ¿sí? y eso por eso nosotros no podemos basarnos en un libro como tal nosotros tenemos que aprender a comprobar necesitamos aprender a comunicarnos con los maestros a comunicarnos con nuestro ser con la ley divina porque simplemente nos basamos en lo que alguien nos entrega cualquier libro puede estar adulterado por más sagrado que sea cualquier libro puede ser adulterado es muy fácil adulterar un libro realmente simplemente le adulteran una párrafo y ya pero te invito Mica a que salgas al mundo a estar consciente consciente y llames al maestro y le pregunte si ese párrafo que esté en ese libro él lo escribió simplemente te invito a que lo hagas porque ya muchos hemos tenido la oportunidad de comprobar esto y ahí cuando tenga la respuesta directa del maestro pues tú misma vas a saber qué decisión tomar Evelyn nos dice la justificación es que hay un cumpleaños que un bantismo que perdió el equipo y que ganó mi equipo me dejó la novia volví con mi novia que el día de la madre que el 24 de diciembre todo para seguir veniendo exacto hay miles de justificaciones entonces pues ya es una decisión que cada uno va a tomar y es un trabajo de negación que cada uno va a decidir empezar a hacer María Isabel nos dice te demoras muchísimo en comenzar bueno no sé a qué te refieras Verónica nos dice existe una guía de medicina con plantas para qué sirve o debemos investigarlo en el astral del mismo modo existe una guía de los defectos relacionados con las enfermedades o también nos toca investigar en el astral pues hay un libro que dejó el maestro Samael que se llama medicina oculta de magia práctica donde él dejó gran parte de ese conocimiento relacionado con las plantas con lo que es para qué sirve cada planta si ustedes lo quieren consultar para alguna enfermedad pues está bien se llama medicina oculta de magia práctica tener cuidado porque hay unas hay unas ediciones que también tienen alteraciones pero en cuanto al manejo de las plantas en casi todos está prácticamente igual sino que él también habla de de muchas cosas o rituales de alta magia y cosas ahí que es importante que lo que lo leamos lo leamos perdón con cuidado pero sí puedes consultar ese libro pero sí sería mucho mejor que tú le preguntaras directamente a tu ser qué te sirve para determinada enfermedad o sea si tienes la oportunidad de hacerlo pues obviamente yo no te voy a decir mejor lea el libro porque no hay nada como la sabiduría de tu propio ser pero si lo quieres consultar pues lo puedes hacer y la otra pregunta era ¿existe la guía de los defectos relacionados con las enfermedades o también toca investigar en el astral? bueno la guía de los defectos con las enfermedades lo puedes deducir a través de la interpretación astral entonces eso tú lo deduces interpretando mirando la guía de interpretación astral y mirando cada parte de nuestro cuerpo qué relación tiene o qué significado tiene entonces tú por ejemplo ves que las rodillas tienen que ver con el orgullo entonces tú si tienes un problema de rodilla pues vas a saber que es un karma relacionado con el orgullo y vas a poder empezar con ese defecto pero también si tienes la oportunidad de preguntarlo en el astral pues sería fenomenal Sol Mireya muchísimas gracias por la información Jenny bueno gracias a ti por acompañarnos el vinagre si se puede consumir sí con el vinagre no hay ningún problema Verónica igual pues es útil para determinadas como remedio para determinadas enfermedades o infecciones etcétera entonces pues sí sí se puede consumir obviamente lo que no debemos tratar de consumir es cualquier bebida fermentada por ejemplo un masato que se consume mucho acá en Colombia no sé si en otros países hay unos que están frescos y se pueden consumir porque no se han fermentado pero si ya lleva mucho tiempo y ya se fermentó ya uno siente que está fermentado ya tiene alcohol pues es preferible no consumir Evelyn nos dice yo tengo ese libro ah bueno ese libro sí ese es un libro que nos puede guiar en cuanto a las plantas el uso de las plantas para poder curar determinadas enfermedades entonces pues no hay ningún problema en que nosotros lo consultemos que nosotros lo apliquemos para lo que tiene que ver con las enfermedades y pues ahí se van a dar cuenta ustedes que en todo el libro el maestro Samael en ningún lado explica o invita a consumir ningún tipo de droga sí entonces pues eso también es importante que ahí van a encontrar muchas plantas y a través de esas plantas posiblemente no tengan que recurrir a este tipo de drogas para poder tratar de salir de una enfermedad ¿cierto? pero pues digamos que en conclusión sí sería mejor preguntar y créanme que nos muestran las veces que yo he preguntado cómo me curo determinada enfermedad siempre se los puedo decir con total seguridad siempre me han dado recetas para curarme de esa enfermedad y me dicen textualmente entonces consiga albaca consiga miel cebolla roja y me dicen la forma en que se prepara ¿sí? entonces tiene que en la mañana en ayunas entonces coge la mete en la licuadora la cebolla si la deja por fuera así se la mastica todo o sea nos van a dar específicamente cómo curarnos de cualquier enfermedad sino que nosotros no confiamos en nuestro ser no nos gusta comunicarnos con él preferimos ir a buscar un libro ¿sí? o buscar en internet que hacer una práctica de desdoblamiento astral que es tan sencilla y que ya hasta la sociedad la hemos explicado acá con una cantidad de técnicas y cualquiera de las técnicas funciona para poder comunicarnos con él y poder pedirle que nos muestre esa información entonces la invitación final es esa ¿sí? que logremos esa comunicación con nuestro ser que dejemos que ese ser se manifieste tanto para combatir esos defectos que hablamos del día de hoy como para cualquier problema que tengamos sea físico psicológico emocional o etc Luis nos dice Jenny la conjuración de Júpiter mata a los yoes en el astral porque he visto que se caen como si les diera un ataque al corazón fulminante y la madre divina he visto que puede matar en grupos de yoes ¿qué es más efectivo? la conjuración de Júpiter en el astral está simbolizando la muerte psicológica cuando tú estás conjurando un yo en el astral significa que en el físico lo estás matando entonces si tú durante el día estuviste eliminando defectos vas a aparecer en el astral conjurando con la de Júpiter a veces tú por ejemplo apareces en el astral conjurando un yo y el yo se te ríe y empiezas a reírse porque sabe que tú no tienes la fuerza para eliminarlo ¿qué quiere decir eso? que tú no has venido eliminándolo en serio entonces simbólicamente te están mostrando que al conjurarlo en el astral el yo termina riéndose de ti y te están diciendo elimínelo con más seriedad porque el yo no le está haciendo ni cosquillas entonces ese es un simbolismo la parte de la conjuración de Júpiter es un simbolismo de la muerte psicológica entonces por eso tú nos das esa experiencia acerca de cómo caen los yoes claro los yoes simplemente con que uno saque la mano así ya salen corriendo muchos hay otros que son un poquito más fuertes hay otros que se burlan como lo decía pero normalmente cuando uno va con la conjuración de Júpiter ellos sienten mucho miedo y tratan de huir o caen con la conjuración y la madre divina he visto que puede matar en grupos de yoes que es más efectivo lo que pasa es que la madre divina puede llegar a ser muy rápida entonces tú cuando desarrollas la muerte psicológica y la autoobservación a niveles digamos un poco más altos tú vas a empezar a matar los yoes por grupos entonces tú simplemente ya ni siquiera alcanzas a decir madre mía eliminame este defecto sino que ya lo imaginas y estás matando este, 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 este porque se aceleró o se aumentó esa capacidad de matar defectos entonces la idea es poder llegar allá pero hay que observarlo comprenderlo y eliminarlo o sea hay que observar el defecto enjuiciarlo darse cuenta que eso es un defecto y eliminarlo pero tú cuando lo practicas cada vez lo vas a poder hacer más rápido para poder eliminar más defectos en un mismo lapso de tiempo tú en, digamos en diez minutos puedes eliminar tres defectos pero después tal vez elimines diez después cien entonces ahí va aumentando tu capacidad de muerte psicológica listo y creo que eso fue todo por hoy muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta conferencia cordialmente invitados también a la conferencia de mañana mañana se va a hablar de la conferencia de la meditación la meditación reflexiva que hoy la nombramos bastante a lo largo de esta conferencia entonces cordialmente invitados a las seis pm hora Colombia por esta misma página y el jueves veremos la conferencia de ego personalidad y esencia que es una conferencia bien interesante también para que no nos la perdamos entonces que tengan una feliz noche y hasta pronto que no nos la perdamos entonces que no nos la perdamos